¿Qué hallo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos una edición bastante especial de un formato, programa nuevo que queremos sacar. Estoy aquí con mis amigos Farid, Mateus y Diego. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Al cien. Teníamos pensado un honor y un gusto. Sí, primera vez. Es la primera vez. Pero bueno, bienvenidos a este formato, a este programa. La neta no les había avisado, pero este programa va a salir en mi cumpleaños, entonces también. ¡Ah, no mames! ¡Qué chido! ¡Felicidades! ¡Sácate el whisky, güey! ¿Qué día es? ¿Qué día es? 24 de noviembre. 24 de noviembre. Ahorita, cuando la gente esté escuchando este programa, va a ser mi cumpleaños, si es que lo escuché en el primer día, si no, pues bueno, lo van a escuchar después. Pero también quería compartir con ustedes este momento. Y pues nada, nomás quería empezar con esto. La neta no tenemos mucho planeado, solamente queríamos cotorrear. Teníamos rato sin sentarnos los tres, o los cuatro, perdón, una mesa. Y pues ahora sí, ¿de qué están hablando? El señor de los anillos. O sea, siento que individualmente hemos tenido grandes conversaciones, digo, colectivamente también, pero off-camera, pero en frente de cámara nunca habíamos platicado. Bueno, pues las comidas de los viernes, se han armado chidas. La gente no sabe, pero tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos nosotros. Un club de comida de los viernes donde estamos nosotros cuatro y también está Moris, el hermano de Farid. Aparte, vamos a comer seguido los viernes para platicar. Tenemos vida social fuera de lo que se ve enfrente de las pantallas. Y la verdad es que, digo, y algo que me da gusto, güey, que seguramente la gente no se imagina, es que los mismos tipos de conversaciones que tenemos cuando grabamos los podcasts son las conversaciones que tenemos en las comidas. Seguramente mucha gente tiene la idea, nada, estos güey se deben de poner bien mamadores cuando están grabando y luego ya off-camera han de ser de que nada que ver, son falsos. Pero no, o sea, yo por lo menos doy testigo de que las conversaciones que tenemos con ustedes sin pantalla son igual o más interesantes que las grabadas. Una pregunta que les tengo, que podemos empezar, que es, he querido preguntarles que a veces, si ustedes son podcasteros mucho más allá que lo que yo he grabado, ¿no? Tienen mucha más experiencia. ¿No han sentido ustedes ya cuando no están grabando, están platicando con alguien, que de repente sienten que están en un podcast o la persona que está platicando con ustedes siente que está en un podcast? ¿Y quién es? Qué rara pregunta, güey, a ver. Pues yo a veces sí, güey, no sé. Digo, por Rooster and Bros, algo que me pasó con, ¿te acuerdas que, digo, los que conocen Rooster and Bros, grabamos como 100 episodios? Grabamos un chingo de capítulos. Grabamos bastante, pero después decidimos frenarlo porque yo empecé a sentir de que estábamos como que comoditizando nuestra amistad. Y cuando platicaba con mi hermano de que en la comida familiar o en casa de mi mamá de repente sentí de que, como que, güey, se sentía leve artificial. Y yo de que, güey, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿dónde está el borde? Y le dije, güey, hay que darle un break. Y ya le dimos un break y ahora volvimos a grabar, pero pues ya en otro sentido. Pero ustedes, ¿cómo ha sido esto? Me pasó, fíjate, que este fin de semana que fui a la boda de un amigo, de Adrián Marcelo, que la neta sí lo conozco y sí he ido a cenar con él, pero lo conozco. Yo creo que me he hablado más con él en un podcast que fuera de un podcast. Y lo considero un buen amigo y está raro porque la amistad está documentada. Y luego me tocó también platicar con la Mole, que la Mole también, la Mole lo considero un buen amigo, pero la neta es que la gran mayoría del tiempo en donde hemos estado hablando ha sido grabado, güey. Ahora que cotorreas fuera de cámara, como que sí sientes que hay una amistad, pero está raro, güey. Porque normalmente ella asocia su cara con, tengo que ser entretenido porque estoy en este show de cámaras. A mí lo que me ha pasado es que si de repente tengo conversaciones, que cuando las termino, si digo, eso hubiera sido un gran team. O sea, como que ya lo ves con esos ojos de rechazo. Tu deseo está atrapado por la máquina de productividad, güey. Todo lo que hago tengo que monetizarlo. No, 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 no con el fin, o sea, no lo veía más con el fin. No, con el fin de construcción de carrera. Y también con algo memorable. La asociación con algo memorable de que, güey, esta conversación estuvo tan chido. Porque, güey, eso es lo que estás haciendo cuando grabas un clip, güey. Estás eternizando el momento. Es una fotografía de un momento, una conversación. Entonces, como que a veces tienes estas conversaciones que al Chile, no sé, güey, te causan un chill o algo así. O se dijo algo padre. Y es como que hubiera deseado haber eternizado esa conversación, güey. Sí, fíjate que yo... Pero eternizarlo por el hecho de que sabes que sería un clip que le iría bien en redes. O por tú tener dentro de tu archivo una copia que después puedas consultar nada más por nostalgia. No, yo lo veía más por la segunda. Porque hay muchas conversaciones, güey, que a ti te embolan y te causan algo, pero sabes que no van a ser virales, güey. Ah, sí. N cantidad, ¿sabes cómo? ¿Por qué no me dijeron que era vestido de negro, güey? Sí, te perdiste el memo, güey. Préstame una playera de creativo, me cambio así. Era medio... Tengo ahí la que me regalaste de... De comunismo. De comunismo. Pero no me va a quedar, güey. Digo, grabamos hace poco un proyecto que creo que todavía no está al aire, no vamos a mencionarlo. Sí. Pero en un capítulo salí con tu camiseta... De comunista, güey. De comunista. Y luego como que te dio cruda y dijiste, vergas, a lo mejor a Roberto le puede llevar la chingada porque va a salir... No lo había pensado, güey. No lo había pensado, güey. Exacto, que aún no hemos mencionado en donde va a salir con la camiseta. Que aparte, te digo, la neta, o sea, está chido por dos cosas. O sea, en ese capítulo hablamos sobre la importancia de negociar un buen sueldo, conseguir buenas condiciones laborales. O sea, la neta, hablamos de temas pseudo comunistas, ¿sabes? Pero, o sea, fue sincero, güey. O sea, yo terminé el capítulo y dije, a la verga, güey. O sea, este cabrón es una figura sumamente pública. Le va a llover mierda. Y hasta me sentí mal, güey. O sea, porque no lo había pensado, obviamente, con ese intuito, ¿no? Pero, pues, digo, se dio que justo ese capítulo acabamos hablando de cosas de fortalecer la base de negociación de la clase trabajadora. Y estábamos los dos con una camisa de comunistas, güey. O sea, lo pueden sacar de contexto. Digo, a ver, no sacarlo de contexto. Lo pueden poner. Lo pueden poner como es. Y sinceramente tiene valor. Pero no lo decía tanto por eso. Pero regresando al tema de los podcasts. Justo, ¿sabes qué he pensado? O sea, sobre todo tú. Porque, digo, creo que, digo, por el número de descargas y el download ahorita específicamente, me parece que la gente tiene como la idea de el podcastero es Roberto. ¿Sabes? O sea, como que la figura del podcastero eres tú. O sea, en grandes sentidos. Por lo menos en México, si no es que en casi toda Latinoamérica, güey. Y está raro porque... Vean lo raro que es esto. La diferencia entre la idea original de algo, una falsa intención de algo y una simulación de algo que no existe. ¿Ok? Son tres momentos distintos. Son tres cosas distintos. Porque que tengamos nosotros una idea de cómo deberían de funcionar las conversaciones es algo que constituimos a través del tiempo. O sea, es que, oye, ¿cómo te llevas con tus compas? ¿Cómo platicas? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu tono de voz? ¿Cuál es tu ritmo? O sea, ¿cómo haces énfasis? ¿Qué tanto respetas la palabra del otro, güey? O sea, ya tenemos nosotros, tenemos un modelo de cómo son las conversaciones. Luego hay una segunda cosa que es la réplica de la idea. ¿Ok? Que es, bueno, pues yo sé lo que debería ser una buena conversación. Yo trato de hacer una buena conversación. Pero un podcast no es un intento de una buena conversación. Es una simulación que responde a otras expectativas, ¿no? De que, oye, va a viralizar, va a monetizar. Estoy marcando bien las pausas. O sea, estoy respetando el tiempo de los otros. Se va a escuchar bien en esto en audio. O sea, no es una conversación en el sentido ideal. No es el intento fallido de una conversación hecha cotidiano. Es otra cosa. Es una simulación de una conversación, güey. O sea, y justo esto es lo que se refiere, por ejemplo, cuando se habla de social espectáculo. O sea, que ya no tenemos ideas y cosas, sino que tenemos simulaciones de cosas que no existen, güey. Porque, o sea, el podcast es un formato sacado del medio, ¿no? Sacado de la tecnología, güey. Y no sé si te ha pasado a ti, o sea, pregunta personal, que la gente llega a platicar contigo y siente que está en un podcast. O sea, es de que a Roberto me va a preguntar cosas interesantes sobre mí. Me llega mucha gente que me dice, no mames, o sea, siento bien raro escuchar tu voz fuera de unos audífonos o una bocina. Claro, güey. Pero sí está curioso ese rol que tiene el podcast porque sí es una simulación de una conversación y lo que determina un buen podcast es que también llegaste a simular la naturalidad detrás de una conversación. O sea, justo eso iba, o sea, que es un buen podcast, ¿no? O sea, y yo pienso, yo podría argumentar que los mejores podcasts son los que se te olvida absolutamente que te están grabando. Claro que es algo medio complicado de hacer, pero después de una cierta media hora, o sea, le vas dando y de repente ya arranca y como que ya no te vas a ver. Me recuerda mucho como el proceso de Jason Silva, güey. O sea, yo lo veo así, ¿no? Es como, o sea, esta idea de dirigir la experiencia, o sea, el podcast de cierta forma, pues a lo mejor entras con una dirección de lo que quieres que sucede, pero ya cuando entras ahí hay caos, güey. Ya. Sí, explico, hay un lugar para el caos y como dices tú, güey, se va, termina llevándote a lugares que no pensaste. Pensaste, pero tú tienes, creo yo, o en un podcast o lo que lo hace bueno es como tener cierta, o sea, sabes más o menos qué elementos van a producir aquellas cosas que van a terminar siendo como que, ah, fue una buena conversación, ¿me explico? O sea, eso es lo que tú haces, ¿no? Se vuelve como un baile, güey. O sea, tú vas, tú tienes una red de protección, pero pues vas intuyendo y vas entendiendo qué rumbo quiere tomar el invitado y tú respondes acorde a lo que el invitado te da y se siente como bailar. O sea, una buena conversación se siente como una... O sea, te dedicas a bailar profesionalmente. Sí, sí, para mí sí. O sea, yo de repente... Eres Roberto Bailarín. Sí, de repente sí salgo de un podcast y digo, no mames, que fue como un baile esta conversación y suena súper mamador. No, pero sí es. Entiendo la metáfora porque, o sea, estás jugando con los estímulos del otro. O sea, el otro ejerce un tipo de presión y quiere guiar, pero obviamente en el baile no es como que guías, sino que hay una concatenación de intenciones y eso se percibe como un ritmo, ¿no? Que la diferencia de una entrevista o un podcast es que la entrevista no toma en cuenta el estímulo que te está dando la persona, sino que va bullet por bullet. Sí, tun, 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 tun. El buen podcast, como dice Farid, tiene que empezar con esta estructura, bueno, cuando vamos a mi parecer, ¿verdad? Tiene que empezar con esta estructura, pero una vez que ya se establece y empiezas a recibir nueva información del invitado, vas cambiando y eventualmente suele ir improvisacional. Retroalimentado. O sea, como que las conversaciones que hemos tenido, nunca hemos respondido a las preguntas. Nunca. Ahí tengo tal el guión del primer episodio. Que nunca tocamos, güey. Que no hemos terminado, sí. Que digo, eso es lo que hace que las conversaciones sean interesantes. Y justo es eso, lo raro, ¿no? O sea, como que el podcast trata de ser una versión de una conversación sin serlo. Porque tampoco puede llegar completamente a serlo. Porque digo, no sé si les ha pasado también. Porque hay temas que no se pueden tocar. Deja tú, más que los temas, que digo, seguramente hay un tema de fondo, las formas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que ya voy a los jueves con mis amigos y es todo el mundo hablándose uno sobre los otros y se interrumpen con madreadas. Y es como que ya esas conversaciones se me hacen raras, güey. Porque es como que no puedes ejecutar una idea elaborada. O sea, es pura madreada, puro meme, pura gente interrumpiendo. Ah, pues es que eso es. O sea, pues me voy a poner a chupar y me cago en risa y tan, tan. Pero no hablas. O sea, una buena conversación es muy difícil de hacer, güey. O sea, se requiere una cierta... Además que se atraviesa el alcohol normalmente. Como cuando nos hemos juntado, nos juntamos en mi casa una vez que hicimos una picaña. O en casa de Farid. O en casa de Farid. Te daste unas espadas aquí. Ajá, unas espadas y unas costillitas. Y unas costillitas en tu casa. Ya deberíamos de hacer otra, güey. Y se hace un cotorreo bien mezclado y todo. Entonces no es exactamente una conversación, güey. Pero no se te hace que aún entre nosotros, cuando no hay cámaras, somos más respetuosos con la palabra del otro. O sea, ¿no te parece que eso es un legado del podcast? Sí, probablemente sí. Porque estamos conscientemente tratando de hacer algo que se escuche bien. Pero cuando estás platicando con alguien... Porque ahí está lo de Wittgenstein, ¿no? O sea, que los juegos de lenguaje, ¿no? O sea, Wittgenstein hizo una teoría de filosofía de lenguaje, pero después como que la destruyó. Él mismo se destruyó. Él dijo, mi primer ilustro era la verga, no lo lean. Estoy equivocado, déjales, digo por qué. Y acabamos haciendo la teoría, y es un filósofo muy técnico, ¿no? Pero no tenemos que meternos a técnico. De hecho, ni sé todo lo técnico que tiene Wittgenstein, pero él habla sobre los juegos de lenguaje. Que diferentes personas jueguen a diferentes juegos de lenguaje. Y lo que hay que entender en una conversación es, ¿qué juego está jugando la otra persona? Y digo, como es filósofo, el juego de la filosofía es encontrar la verdad. O sea, ¿qué es verdad? Entonces, hacen argumentos y todo. Pero en una conversación, no siempre el juego que se está jugando es... Claro, sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, en el tema de la retórica, que alguien quiere convencer a alguien más, igual están jugando a convencer, no a encontrar la verdad. Ya, el juego es el convencimiento. El juego es convencimiento. O sea, al juego le llamarías como el objetivo de la conversación. La intención. Hacia dónde te está dirigiendo la conversación. Exactamente. O presumir, o convencer, o son diferentes juegos. Pero ahí en pantalla el objetivo es individual, ¿no? Porque yo puedo tener un objetivo, pero tú otro. Exactamente, exactamente. Entonces ahí no hay sincronía. Pero la mayoría de las conversaciones son diferentes juegos. ¿Por qué? Porque la idea del lenguaje es que el lenguaje siempre es intersubjetivo. El lenguaje nunca es individual. Entonces, incluso en el lenguaje hay como virus del deseo del otro. Porque acuérdate que la palabra te habla. O sea, tú no hablas la palabra, la palabra te habla a ti. Entonces, incluso aquello que Víctensen juzgaba, que de hecho es mucho de donde se desploma la teoría de Víctensen. O sea, él mismo... O sea, porque él dio lugar al objetivismo y al positivismo. Pero pues, obviamente, eso no deja lugar para el inconsciente. O sea, hay muy poco lugar para el error. Para, oye, pues es que tú sabes lo que quieres. No. Claro. Entonces, como tú no sabes lo que quieres, porque realmente aquello que tú crees que es una intención individual es un juego. Pero es un juego, no un metajuego. Porque es un metajuego de un lenguaje que no es tuyo. Es un lenguaje que te atraviesa, pero es un lenguaje que construimos nosotros intersubjetivamente. Entonces, aun cuando tú crees... Es que es lo raro de esto, ¿no? No sé si han visto el meme ese de, tipo, un vato hablando con una chava y el vato hablando con la chava se está imaginando, él hablando con la chava, imaginando lo que la chava quiere que él diga. ¿Sabes? Es de que, pues, es que justo lo que decías, ¿no? Pues a lo mejor va a haber gente que te va a tratar de convencer, pero tú partes del presupuesto de que yo necesito convencerte de algo. O sea, ya ahí hay un juego. A lo mejor él ya tiene una idea formada. Me da la verga lo que diga. Me da la opinión, güey. Tú haz tu jueguito, güey. Yo aquí ya llegué con mis posturas fijas. Y en el podcast, ¿qué se está jugando? O sea, ¿cuál es el juego del podcast, del lenguaje? Pero es que fíjate que en el podcast se me hace interesante este idea de saberse escuchado. O sea, saberse escuchado más allá de las paredes. O sea, no sientes esa... De que hay un chorro de gente escuchando aquí. Sí, güey. O sea, no sientes esa vibrita de... O sea, el miedo a la cancelación. O a la opinión pública, güey. O sea, sí, pero creo que a veces se te olvida, ¿no? O sea, a veces se te olvida cuando llegas un momento de flow en la conversación. Conscientemente. Sí, conscientemente se te olvida. Y cuántas veces no ha pasado que después del podcast de que, oye, borra esta parte. La cruda de podcast. Ajá. La cruda de podcast. La cruda de podcast. Creo yo, bueno, cuando menos hablando de mi caso. O sea, este podcast es un metapodcast. Es un podcast sobre podcast. Sí, sí, sí. Hablando de podcast, perdón. Este episodio. El tema de la cancelación. Yo con el tiempo cada vez me he sentido menos nervioso. Ya. Yo sí creo que hubo un tiempo en el que estaba demasiado nervioso porque estaba muy vigente. ¿Te han cancelado, Roberto, algún episodio? Pues me han intentado cancelar. Este, por cualquier cantidad de cosas. Pero, pero, pues no, aquí sigo, ¿ah? Todavía, ¿ah? Esperemos. Seguimos, sí. Bueno, esto es de noviembre, quién sabe. También el, o cuando menos a mí me da un poco de confianza que entre más episodios tengo en mi repertorio, más argumentos tengo yo para darle a la gente de no reducirme a alguna pendejada que pueda yo decir en el futuro. O sea, porque si solamente la gente te conoce por uno o dos minutos y esos uno o dos minutos son slurs racistas, pues ya valiste madre. Madre, yo con estas 300 horas de conversación o no sé cuántas horas, pues digo, a lo mejor la puedo cagar por porcentaje de bateo, pero ya tengo todos estos contraargumentos que son, pues son armas de defensa. O sea, lo chido es decir de que un episodio racista, uno xenopóbico, el otro no sé qué, uno pro, uno contra, güey. Y así es de que, viste, Roberto dijo esto. Roberto dijo que era en contra del aborto, pero el que sigue dijo que era a favor, güey. Es como la, es la técnica de política contemporánea, ¿no? De que spamear noticias, o sea, spamear, spamear, y no puedes analizar todo y ya, gana. Llenas de ruido en medio y eventualmente saturas. Sí. Y la gente se acaba perdiendo. Digo, no va por ahí, pero también, digo, creo yo que el podcast también ha traído un poquito esta parte de hablar mierda, que creo yo que es algo también sano. O sea, antes como que me tomaba muy en serio todo lo que decía y ahora no, o sea, ahora hay episodios en donde me pongo borracho, hay episodios en donde fumo, hay episodios en donde pasan cualquier cosa y creo que la gente puede entender que dependiendo del estado puede empezar a decir mamadas. Y también es bajar un poquito esas expectativas que... Ahora, si les parece, como panel, me gustaría movernos al siguiente lugar, que es el rol social del podcast. El moderador. Autodenominado. Voy a llegar, voy a tirar así un aliú para ver quién la clava. O sea, el rol social del podcast. O sea, hablamos un poquito como de nosotros hacia adentro. ¿Qué significa el podcast para nosotros? Hacerlo. Ahora, ¿qué significa el podcast hacia afuera? O sea, ¿qué rol juega el podcast hacia la gente que nos escucha, güey? Porque, o sea, para mucha gente es, ah, no mames, es mi sonido de fondo cuando estoy manejando. O para otra gente es, güey, no, pues no mames, yo el viernes por la noche me fumo algo y pongo los podcasts de Roberto, de Farid o de Mateos para, no sé, fumármela, güey. No, neta. O sea, ¿qué opinan ustedes del podcast hacia afuera? O sea, del podcast como herramienta social. Pues a mí se me hace muy interesante que documenta lo que está pasando actualmente sin querer hacerlo premeditadamente. O sea, a mí en cosas, me pasa que cuando lo empecé con Jacobo, documentamos toda la etapa de COVID, güey. O sea, lo empezamos en enero de 2020. No mames, güey. Y pues hasta la fecha sigue. Entonces nos tocó todo. Entonces, indirectamente documentamos la evolución de la vacuna, el surgimiento, lo que pensábamos. Pensábamos, güey, hay un capítulo en febrero del 2020 o en enero o de los primeros en donde Jacobo me dice, oye, güey, está este pedo que viene de China, es un virus que se llama el COVID y yo lo... ¿Dismiceo? Los dismiceo y le digo, uy, sí, güey, vamos a sacar nuestros sombreros de aluminio y vamos a decir que... No mames, güey. Entonces es un... Eso está chido. Es una documentación indirecta... Es una fotografía. ...de lo que pasa en la sociedad sin tener que meterte a leer las noticias. Eso a mí me gusta mucho. Ahora, también creo yo que en el lado negativo del podcast es que también muchas cosas se dicen sin mucho pensamiento detrás. Y también creo yo que antes, cuando menos con el blog, con este guión que existía, se pensaban un poco más las cosas. Entonces hoy en día, pues, como lo acabamos de ver ahorita, empezar un podcast sin guión, sin nada, y documentar esta conversación y publicarla. Entonces también es esa investigación previa que antes así empieza contenido en internet, creo yo que ya no está tan vigente. No sé, a mí me gusta el formato. Se me hace más fácil. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo creo que genera... Pues digo, más que nada también es entretenimiento, ¿no? Para la gente. O sea, no deja de ser entretenimiento, te entretiene. Y la gente, como dices, oye, lo escucho en el tráfico normalmente, o sea, y pues está entreteniendo su tiempo. Pero creo que algo que le da mucho valor a este formato de entrenamiento, porque no es un formato, es como esta generación de intimidad, ¿no? Te hace sentir parte de, güey. ¿Sabes? O sea, como cuando una película, y de hecho ahorita se me vino muy a la mente la película que acabo de ver, que es Amor, la que les contaba hace rato, las tomas que generas de cuenta, te voy a poner un ejemplo de una toma que estaba hecha con toda intención de generar intimidad, de hacerte tú parte de lo que estaba pasando. Era una toma en donde viene un alumno con una maestra, y la maestra se va, la señora se va de que hacer algo, pero en lugar de hacer un corte en la cámara, lo que hace es que se queda parada la cámara mientras la señora va a por sus cosas y son un chingo de tiempo y el vato está esperando y luego ya regresa la morra, ah, ya volví. O sea, esa toma larga, que no tiene sentido, que tú estés esperando a que la señora vuelva, me parece que tiene el propósito de generar íntima y te sientes parte de, ah, tú también tienes que esperar a que la morra vuelva. Claro. ¿Sí te explico? O sea, estás ahí, güey, coexisten en esa realidad. Y siento que eso mismo se produce para el oyente en el podcast. Se siente que está ahí sentado contigo platicando, güey. ¿Sí te explico? Y esa intimidad me parece que es algo que ha hecho que el formato haya sido tan exitoso. A ver, pues como seres humanos tenemos esa necesidad de conectar, ¿verdad? Y hay gente, güey, que no tiene con quién, güey. ¿Sí te explico? Lamentablemente, entonces de repente sentirse perteneciente a este grupo, a estas personas que están platicando, pues genera pues esta conexión que termina perpetuando la actividad, creo yo, güey. Sí, me suena. Me suenan los dos. Yo pensé sobre, digo, claramente, todos estamos sesgados en nuestras específicas formas, ¿no? Yo por lo que estoy estudiando ahora, por la inteligencia artificial, he notado que hay un tipo de, digo, no exactamente por la inteligencia artificial, que sea culpa de, sino que en el mundo en el que estamos hay un tipo de como crisis de soledad, ¿no? O sea, hay una cantidad enorme de problemas sociales que están partiendo del tema de la soledad. Digo, el ejemplo máximo es el coronavirus, ¿no? Que la verdad es que la gente ya ni podía, la palabra socializar se volvió un pecado, o sea, oye, distanciamiento. Está bien cañón y somos, pienso, seres sociales o hipersociales, quienes lo llamen, ahí tienen el ejemplo de las redes, que necesitamos, o sea, el WhatsApp, el Instagram, estar siempre conectados con todos, qué está pasando con todos, cosa que no creo que nuestros cerebros se desarrollaron para hacer, ¿cuántas personas conocían en el pasado los humanos y cuántas personas conocen los humanos hoy? Y platican en un día, o sea, de repente hay una lista de una cantidad de mensajes, entonces sí, eso de sentirse parte de, es un tema de compañerismo, son como que los podcasts son como, como un tipo de compañero virtual, ¿no? y definitivamente está ese tema de la fama de que hay personas que los conocen a ustedes mucho más que ustedes a ellos o me incluyo también con mis 30 mil seguidores que tengo, lo que sea, pero hay un tipo de conexión ahí, tal vez asimétrica, pero ahí está, y yo no sabía en realidad el tema de las redes, pero digo, tampoco estoy en lo que ustedes están, en los niveles que están ustedes, pero me han llegado muchos mensajes de que, Mateus, gracias por eso que dijiste ese día, me identifiqué mucho con ese tema y esto lo vi también mucho en Twitch, que jugar Twitch es como un podcast distrayéndote jugando, es más o menos un formato de podcast y hay un tema muy fuerte de salud mental ahí, que hay mucha gente que está sola o también el tema de las personas que no saben hacer amigos y el tema de socializar, ahora, digo, quiero escuchar la opinión de Diego también, pero ahí planteo un pivote también, que qué tanto es tanto, porque puede llegar a un punto de que puede ser un exceso y puede ser hasta desconstructivo porque hay un, hay un problema también de, en inglés se dice diskilling, que estamos perdiendo ciertas habilidades, destalentar, diskilling, diskilling, diskill de habilidad, diskill, exacto, destalentar, exactamente, en el sentido de que personas que eran antisociales, el podcast le puede ayudar a romper el hielo, no, antisocial es tan mal empleado, ah, ok, ok, como sería, asocial, asocial, asocial es un sociópata, ok, disculpe, asocial, una persona, es en contra de lo social, perdón, pero una persona que no tiene la capacidad convencional de socializar, entonces, ¿qué tanto sería un escapismo, a qué tanto sería una ayuda para romper el hielo y ya salir a conocer gente nueva? Sí, sí te entiendo, sí te entiendo, a mí lo que se me hace bien loco, por ejemplo, de esto que estás diciendo, es que después, cosas como socializar se vuelven el romper la norma actual, ¿no? porque ya está normal socializar o socializar digitalmente que lo demás se vuelve ajeno, entonces ahorita, por ejemplo, en Twitch justamente, hay un formato de streamear en la calle que se llama IRL, que es In Real Life, a mí eso me huele a la cabeza porque es algo, o sea, se ve como algo nuevo, como algo disruptivo, como el DJ ese, y era como empezó, o sea, así, los primeros streams eran pues razas, haciendo cosas en la vida real, y ahora ya se presenta como algo IRL, disruptivo, que chingón, a mí lo que me huele el cerebro de eso es que IRL sea una categoría de entretenimiento, o sea, ese pedo está demasiado pinche loco a la verga, o sea, quiero que se paren un segundo para pensar que IRL, que se traduce como In Real Life, o sea, en la vida real es una categoría de entretenimiento, repiten esta frase conmigo, en la vida real es una categoría de entretenimiento, en la vida real, pues como en los reality shows, lo que quería pivotear, lo que quería pivotear de esto es la idea de, o sea, causa o consecuencia, ¿sabes? Porque tú planteaste la pregunta de qué tanto es tantito, o qué tanto es demasiado, ¿no? Como decir, oye, es que el problema, justo, habría que entender la relación, y perdonen por la palabra mamadora, pero habría que entender la relación dialéctica entre las causas que producen la tecnología y cómo la tecnología acaba produciendo condiciones nuevas, porque, o sea, el mensaje que me parece interesante aquí es que, y esto es algo que siempre quiero platicar contigo de lo que hemos platicado, hay un filósofo canadiense que se llama Marshall McLuhan que habla de el medio es el mensaje, pero la frase completa y me la dijo Ernesto Castro es, el medio es el mensaje de otro medio, ¿sabes? O sea, los medios siempre simulan medios anteriores, o sea, y los amplifican, y si te vas hasta el origen de la historia, los medios son extensiones de nuestros sentidos, ¿sabes? Es como decir, o sea, la pintura es una extensión de la vista, el cuento es una extensión de la voz, el periódico es una extensión de la mano, ¿sabes? O sea, extendemos nosotros con la tecnología la capacidad humana, o sea, el martillo es una extensión de nuestra capacidad de golpear con el puño cerrado, o sea, el medio es el mensaje de otro medio, siendo que el medio original es el medio humano, y todos los otros medios son mensajes desdoblados de medios anteriores, el podcast es un desdoblamiento de otros medios anteriores, la tele, que era monólogo, la radio, que era solo la voz, ¿sabes? Y la conversación, entonces, de alguna manera, es el desdoblamiento de otros medios transformados a través de una tecnología actual que antes no existía, pero sigue siendo la capacidad humana de hacer sonidos y producir ideas o conceptos y comunicarlos a través de esas imágenes verbales, ¿ok? Eso es el podcast. Lo chingón también y complementando a lo que tú estás diciendo es que el avance de los medios sigue una ruta dialéctica en el sentido de que se superan. La tele, teníamos la tele que es este medio sobreproducido de larga duración con muchísima... ahorita se recupera... Ah, bueno, si pique el... ¿Le doble clic? Ok. Ya le piqué. Revivemos a Diego. Cuando sale eso, cuando sale eso, hago esto. Sí, por favor. Con todo, creo que nada más con el de Diego. Me siento alienado de mi trabajo, no sé qué dice. A lo que es que teníamos la tele... Solo lo hago. Que es este medio sobreproducido. Se paga el de Mateus. No, espérate, espérate, pero el de Mateus sí revives. Ah, sí, es automático. Tiene que salir un mensaje grande en medio. Creo que es todo lo que sé. Creo que nada más... Ahorita a la de Diego le damos tantito chance a ver si funciona solo. Si no, Mateus, vas a tener que sustituir a la máquina, lo cual es algo... Te da un lugar en el mundo, güey. Te da un lugar en el mundo. Algo que no pasa muy seguido, el hecho de decir... Oye, decías que los medios son dialécticos. En el sentido de que tienes, por ejemplo, la televisión, que es este formato muy producido, de larga duración, con actores muy plásticos o con, no sé, ¿cómo se llaman? Los hosts muy plásticos, preparados. Sí, anfitriones. Anfitriones. Entonces llega el videoblog, que es la antítesis total del programa de televisión. Tienes una persona que no tiene preparación, que no tiene capacidad de aprenderse un guión, que no tiene conocimiento de cinematografía. No está producida. La piedra angular del videoblog es romper el corte a continuidad, que es un pecado capital en el cine. O sea, el jump cut, que en una película es impensado, aquí es de calaverga. Esto va a ser en donde yo voy a plantear mi formato. Entonces, se vuelve la antítesis de la televisión. Y el podcast se vuelve la síntesis de los dos. Tenemos producción, tenemos cinco cámaras más producidos que el videoblog. No somos un programa de televisión, seguimos grabando en casa de mis abuelos. O sea, existe todavía este elemento casero. Este sentimiento casero. Pero sintetiza la superproducción y la preparación con lo chilerismo del videoblog y sale este nuevo formato. Y luego, se podría argumentar que este formato extenso del podcast, lo que acaba siendo su antítesis es el TikTok. El TikTok, 15 segundos. Que es un güey que, ¿sabes qué? Me vale verga lo que digo, yo nada más quiero bailar y mover mi cuerpo y duro 30 segundos. O te hago el resumen de una película de David Lynch en 15 segundos. O sea, que hay gente que ahorita está haciendo así. Eso se volvería a la síntesis. ¿Entiendes? O sea, que regresa a el formato que tenía. Porque, o sea, a final de cuentas, el formato sobreproducido de televisión llevaba un mensaje de un medio anterior. Y ahora, lo interesante es ver cómo sintéticamente se producen estas revoluciones tecnológicas que siguen resolviendo las paradojas o los antagonismos internos entre los choques de los brincos tecnológicos de medios que no son contemporáneos, por decirlo así. Pero lo que quería llegar con esto era, o sea, regresar a la idea de causa o efecto. ¿Ok? El podcast es causa o efecto de la soledad, ¿sabes? Y la relación dialéctica que tiene con la soledad. Porque el podcast es causa y efecto de soledad. O sea, para mí, o sea, juega un papel en ambos lados. Y obviamente también tiene que ver con, o sea, si tú plantearas, imagínate que estamos viendo la tecnología como pilares, ¿no? Y las personas moviéndose a través del tiempo. Entonces, tú tienes a alguien que nació y le tocó atravesar pilares tecnológicos. Y otras personas nacieron y están muriendo atravesando otros pilares tecnológicos, ¿no? Entonces, como tú partes de una situación anterior para juzgar la situación actual, tú tienes una historia contingente de tu relación. O sea, yo me comunico porque soy humano, necesito comunicarme. ¿Cómo me comunico? Pues, mis juevesitos o mis martesitos. Pero ahora, yo soy humano, necesito comunicarme. ¿Cómo me comunico? Ah, escucho podcast y el podcast me da el argumento de comunicación para entablar una conversación o no con otras personas, física o no. Pero aquí lo raro es cómo pensar el podcast tanto como causa como consecuencia de la soledad. Porque está tanto antes como después. Y aquí creo que hay un argumento interesante de ver nuestra relación con la tecnología en sí. Sí, nada más, un pequeño ajuste de que el tema de la soledad es algo más antiguo que los podcasts en sí. Claro. Solo, la pregunta sería que si lo exagera o lo minimiza. Sí, yo por eso lo planteo como causa y consecuencia del individuo. ¿Se acuerdan del Bowling Alone, del libro? Ah, sí. En 1995, hubo un ensayo de un sociólogo americano que se llama Jugando boliche solo. Bowling Alone y dos puntos, el decline de la sociedad moderna americana. de las convivencias sociales americanas. El boliche es un gran deporte, deberíamos poder boliche. Ok, ok. Pero solos. Y fíjate, y twitchar cada quien solo. Y fíjate, y fíjate el fenómeno. Fue escrito en 1995 y luego se convirtió en un libro súper famoso, muy grande, que básicamente empezaron a estudiar varios diferentes efectos de la soledad en Estados Unidos y llegaron al caso paradigmático que fue el boliche. ¿Por qué? Porque el autor se empezó a dar cuenta que empezaron a tronar los boliches por todos Estados Unidos. El modelo de negocio no funcionaba. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio se trataba de que hubieran varios compadres, amigas y todo y consumieran comida. O sea, si nada más vas a jugar boliche tú solo y no tomas ni una cerveza y ni una hamburguesa ni nada, no es rentable. Nada más, entonces lentamente fue dándose cuenta que la gente cada vez iba menos y menos. Y luego, claro, estadística, es un libro de no ficción, ¿verdad? Es un libro de estudio y has de cuenta que uno de los datos que encontró... ¿Cómo se llama el libro? Bowling Alone. Bowling Alone, jugando boliche solo. Y fíjense que ahorita todavía hay boliches, pero ya hay menos de la cantidad que había antes. Y básicamente una de las preguntas que hacía... ¿Ve esta? La rise and decline of Bowling, esta gráfica. Era, ¿en cuántas personas confías? Era la pregunta. Y cuando tomaron esta pregunta en los 40, 50, 60, claro, hay mil de variables, ¿verdad? Miles de variables, pero las personas respondían que más. Y más cerca de este año que fue el cambio del siglo, ya cada vez era menos. Decían que confiaban en dos, tres personas. Órale. Entonces, pero volviendo al tema del podcast, los podcasts, ¿cuándo fue el surgimiento fuerte de los podcasts? En México coincidió con pandemia 100%. ¿verdad? Y va muy de acuerdo a lo que estaba mencionando ahorita de que sí la soledad antecede los podcasts, pero el podcast definitivamente los exponencia. Y cualquier cosa... ¿Exponencia la soledad? Sí. Yo creo que sí. Aquí también habría... Pero bueno, habría que definir qué es soledad. Correcto, eso es lo que iba. Sí, estar acompañado... ¿A qué nos referimos con soledad? Ausencia de compañía o sentimiento, que es diferente. Claro, porque puedes estar en una multitud y sentirte solo. Exactamente. O sea, yo creo que... No sé si lo que se están refiriendo es a una persona que se siente solo, que necesita conexión. No, pero es que a ver, o sea, la soledad es un sentimiento. o ausencia de compañía. O sea, lo utilizamos intercambiablemente. Sí, ya. Intercambiable. Sí, o sea, ahí está raro. Me parece interesante el planteamiento porque es justo. O sea, si dijeras estoy solo en un sentido físico-material, pues es mentira. O sea, no estás solo. Claro, claro. O sea, vives en una ciudad. A menos de que sí seas ese cabrón que vive en el bosque, o sea, ahí sí, estás solo. Pero si vives en una ciudad y dices estar solo, físicamente no estás solo. si eres un ermitaño, ¿verdad? Es un tema sentimental. Sí. No, pero si eres un ermitaño, sí. Si eres un ermitaño, te lo reconozco. Si físicamente... Es a lo que voy. Y es lo raro, tendrías que aparte definir un radio, o sea, que 50 kilómetros a la redonda, Sí, se vuelve arbitrario, de que un cuarto... Justo, y se vuelve completamente... Y lo raro aquí sería pensar, ya en un sentido de no espinozistas, pues nadie está solo. O sea, solo no estás, porque estás existiendo con una serie de cosas todo el tiempo. Yo por eso digo que es una experiencia sentimental. Pero a lo que voy... Con una conciencia. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si tuviéramos que definir un radio, creo yo que los medios digitales hacen que ese radio se vuelva todavía más chico, porque puedes estar mucho tiempo en un mismo lugar físico consumiendo una pantalla. Ya. A diferencia de antes. O sea, ¿te refieres a que sería más chico a que una persona no podría llamarse a sí misma sola si estuviera conectado a internet? Yo creo que si vives en una casa de 8x8, de dos cuartos, y tienes conexión a internet... No estás solo. Físicamente, te podrías quedar en un solo cuarto... Mucho tiempo. Y platicar con personas. que seguramente es la vida de muchos. Que no te sentirías solo, es a lo que voy físicamente. Ah, bueno. El no te sentirías solo ya no te la compro. Ya. ¿Tú crees que no...? Yo creo que hay gente que puede estar profundamente activa socialmente, tanto en el mundo real como en redes sociales, y sentirse profundamente. Ah, sí, no. Totalmente. Pero lo que voy con lo que decías, estoy de acuerdo si nos vamos a lo literal del... Digo, a lo literal de la palabra, pero creo que la gente lo utiliza cuando dice estoy solo por realmente como que referirse que en el espacio en el que aquí, a lo mejor al que yo percibo, no hay nadie físicamente, ¿sabes? ¿Qué es la soledad? Yo lo veo... Yo veo una ambivalencia en la soledad, ¿no? Por un lado, una... Una... Ok, pues a lo mejor una percepción de ausencia de compañía, porque si dices, estás en el mundo, pues hay más gente. Pero por lo menos, a lo mejor, en lo que yo percibo en donde estoy, no percibo una presencia física de nadie, ¿no? Para eso lo podemos utilizar normalmente. O como un sentimiento que, en mi opinión, yo lo veo como... La soledad es lo que surge entre la discrepancia, entre las relaciones que quiero y las relaciones que tengo. Ok. O sea, yo creo que el sentimiento de soledad ahí surge. Sí, vi tú. Sí, vi. O sea, cuando yo espero tener cierto tipo de relaciones, pero tengo las contrarias, creo que ahí es cuando puedo estar con gente y me siento solo. O sea, por ejemplo, no sé, quisiera que mi pareja me escuchara, güey, que... Ya. No sé, o algo así, pero no, tengo lo contrario. Tengo una pareja que es insensible, indiferente a mí, pues me siento solo estando con ella. Ya. Así es como lo veo, ¿no? No sé, ¿quieres comentar algo? No, 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 está muy bien. Digo, nada más se me ocurrió la pregunta que si estar con tu mascota también sería estar solo. Bueno, exactamente eso iba. Exactamente sí iba. Porque es una conciencia humana, es una cosa... Justo, es la idea del reconocimiento. O sea, para mí, el botón clave aquí para definir soledad es la idea de ser reconocido por otro. O ser percibido por un otro o recibir un lugar en el mundo que solo te lo puede dar otra conciencia. No te lo puede dar una cosa. O sea, un objeto inanimado o un animal que no te puede reconocer no te puede dar el sentimiento de soledad. Por ejemplo, no, no, pero espérate, un perrito sí, un pescado no. Un perrito sí, un pescado no. A eso iba, güey. Bueno, para mí no. Justo eso iba. Pero para alguien. Sí, yo... A eso iba de nuevo. Para Jeffrey Dahmer, que eso no... Un cadáver le puede dar un sentimiento de pertenencia en el mundo, güey. Es que justo... Pero es que va de cómo la conciencia se siente reconocida. O sea, ¿qué es lo que hace que la conciencia... Porque a lo mejor una persona en un sistema de objetos... Una boa. A lo mejor alguien profundamente narcisista o una persona... Bueno, un narcisista es mentira, porque un narcisista necesita huevos que se reconoce por el otro. Sí, necesita el otro. Sí, necesita el alimento del reconocimiento del otro. Antropomórficos. Una persona... Sí, y sobre todo el alimento del narcisista es el reconocimiento del otro. Es sentirse deseado y necesitado por el otro. Pero vamos a suponer una persona que vive en un sistema de objetos, como el güey este de la película American Psycho. ¿Cómo se llamaba? Kristen Bell. El que actuó como Kristen Bell. Patrick Bateman. Patrick Bateman vivía en un sistema de objetos. O sea, Patrick Bateman vivía en, güey, mis tela de lino, mis cremas faciales. O sea, Patrick Bateman vivía en un gran sistema de objetos y toda su identidad era resultado de su relación con un sistema de objetos. ¿Ok? Sí, sí. Y aquí viene una frase bien interesante de Baudrillard. Es patológico. Baudrillard decía un sujeto que es creado por sujetos es un sujeto. Un sujeto que es creado por objetos es un objeto. Y aquí es lo raro. O sea, pensar la soledad como no la fisicalidad de estar solo, sino estar rodeado de entes que no te dan un lugar en el mundo. Correcto. Y ahí es donde creo que cuadra perfecta tu definición porque tú decías, güey, es que a lo mejor la discrepancia entre lo que desearías de las relaciones y la diferencia de lo que obtienes es lo que te provoca el sentimiento de soledad. Es decir, güey, a lo mejor vas a trabajar todos los días con mil personas, pero nadie sabe de ti y nadie te reconoce y nadie te da un lugar en el mundo y tu trabajo tampoco es gratificante. No te sientes nadie, te sientes solo. Exactamente. Es justo. El mundo te aliena, o sea, el mundo no te reconoce, el mundo no te permite a ti constituirte una identidad sólida, estable, saludable, digna, pues obviamente te sientes de la verga, te sientes súper solo. Entonces ahora, regresando a la pregunta que estábamos tratando de conectar, ¿es el podcast una herramienta para combatir la soledad o para acelerar la soledad? La soledad, vuelvo a lo mismo, como sentimiento. Como sentimiento. Yo creo que, digo, obviamente, caso, digo, bueno, no, es que yo siento, volviendo a lo que estábamos hablando en un inicio, que para mucha gente sí definitivamente la hace conectar con las personas que están aquí y por consecuencia creo que puede mitigar por lo menos mientras se está escuchando el podcast el sentimiento de la soledad. Ya que después de escucharlo vuelva a surgir es otra cosa, pero por lo menos el durante... Puede ser. Y creo que por eso se refuerza el escucharlo. Ya. Sí explico porque, digo, no sé, yo pensaría que si realmente el estar escuchando, o sea, mientras escucho el podcast exponenciara mi sentir, pues no lo escucharía. Sí me explico. ¿Y el goce, papi? Pero, o sea, por lo menos la tendencia. Sí, sí, sí. Por lo menos la tendencia. Pero ahí están emitiendo también un factor muy importante que son las comunidades, que las comunidades trascienden esta misma conversación y gente puede hablar de lo que aconteció y se generan estas comunidades 100%. Porque son temas... Pero ahí en el caso en donde la gente efectivamente tenga esa comunidad, porque hay gente que puede escuchar un podcast y después de escuchar... Y no hablarlo con nadie. No hablar con nadie. Sí, porque son temas temas de conversación para romper el hielo. Oye, ¿viste lo que hizo el... Sí, claro, güey. Mateus el otro día. Digo, los 10 güeyes que me ven, la verdad, pero... Oye, ¿cómo te fue en tu... en Inglaterra, güey? No, hombre, increíble, güey. Increíble. La neta, tendría... No, hombre, ya les contaré con calma, pero bueno, les cuento un poquito. A ver, pero... Pero... Platica, ¿para qué fuiste? Ah, ok, sí. Fui a hacer mi segunda maestría de... Se llama AI, Ethics and Society, Inteligencia Artificial, Ética y Sociedad. No lo digas en inglés, mamador. No, no te creas, estoy jugando. Pero alguien va a comentar eso. Sí, claro, bueno. In before, de que antes que salga. Sí. Es una maestría nueva, somos apenas la segunda generación en la Universidad de Cambridge, que queda como a una hora de Londres y es una ciudad universitaria que respiran... ¿Cuál línea de metro tengo que agarrar? Respiran... Ninguna línea de metro llega a Cambridge. ¿En Inglaterra tampoco hay trenes? ¿Cómo? En Inglaterra sí hay trenes, ¿no? Para llegar hasta Cambridge directo. Por supuesto, hombre. Sí, sí, sí. No, o sea, trenes no metros. O sea, tienes que ir a King's Cross y ahí agarras la línea... Digo, es un tren directo a Cambridge. Entonces, ¿Ética y la Inteligencia Artificial? Sí, pero la ciudad está increíble. O sea, la ciudad en sí, la arquitectura, tienen que venir. De hecho, en verano voy otra vez. Bueno, voy en enero otra vez. Ah, está chido de ir, güey. Estaría huevos ir a Cambridge. Es una ciudad que... Ahí nos echamos un... Jalo, güey. Uh, estaría increíble grabar allá, güey. Son... O sea, la Universidad de Cambridge es una federación de colegios. Son 31 colleges. Y tú cuando entras a la universidad, te asignan un colegio. Como el Sorting Hat de Harry Potter. De ahí viene. Claro. Ay, no es cierto que de ahí viene. Güey, qué chido. Cuando tú aplicas a la universidad, ese es el sistema Oxbridge, o Oxford o Cambridge. Entonces, tú escoges un college y te puede tocar el que escogiste o te asignan uno aleatorio. Y te lo asignan con base a algo. Pues, nadie sabe. Tú tienes cara de... ¿Y el sombrero? ¿Y el sombrero? Tú eres malo. Los Littering. Los Littering. ¿Qué seríamos nosotros? No, no. Es de los 31. No, no, no. Pero de Harry Potter. Ah. De las cuatro casas. Yo sería Ravenclaw. Tú serías Ravenclaw. A ver, asígnanos. No sé quién sea más fan de Harry Potter. Yo creo que Mateos. Yo no sé. Sí, seguramente Mateos. No, Mateos. Asígnanos un colegio, güey. No, son muy poquitos para definir sus personalidades. Asígnanos. Ay, güey, sí lo puede ser, el que no te pena, va a ser un gran tema de conversación. Así es. Pero, ¿se puede repetir o no? Sí, se puede repetir, ¿no? Gryffindorff todos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Porque son los buenos, los que ganan. De hecho, se critica mucho a J.K. Rowling, que después del libro 3 o 4, ya dejó de hablar de eso. Ya no hacían puntos, ya no escogían colegio de nada. Ya le dio huevo el sistema. De nada, ¿qué huevo? Llevar el cálculo de ese huevo. Y estaba bien chido al principio, Está súper chido. ¿En serio crees que todos estaríamos en el mismo? En Gryffindorff. Los puntos, es cierto. Sí, ya no lo sé. No, pues es que está bien difícil, güey, o sea, me pones en una posición difícil, porque Hufflepuff eran los bufones, como que los que menos le sabían. ¿Y aquí nadie? Slytherin son los malos, Hufflepuff son los buenos, Harry Potter, papá, todos, y Ravenclaw son los más intelectuales, los que se dedican a los académicos. ¿Y los pusiste a todos en Gryffindorff? Los puse en Gryffindorff. ¿Y por qué no Ravenclaw? Está muy básico. Pues porque ustedes, a mí se me hace bien básico. Bueno, aquí mi compa está haciendo una maestría, pero pues sí, o sea, tal vez él estaría en Ravenclaw. Ah, no, no, pero no es como que son los buenos. No, yo quiero Slytherin, fuck it. yo quiero Slytherin, güey, quiero hablar con las serpientes, chingue su madre, güey, está mucho más chido. Revivir a Voldemort. Sí, güey, venga el dios. Pero es que aparte, cerrando de Cambridge. Es pinche objetivismo moral ese pedo, güey. Sí, pero habla del autor, pero habla del autor, güey. La criticaron mucho. Habla del autor, la neta si habla de ella. O sea, el pensar que, ah, no, es que si estás en esta casa eres malo, de que, chica, suena como antisemitismo, güey, sí, suena terrible. Pero bueno, volviendo a Cambridge, son 31 colleges que tienen diferentes preferencias, si no, y tienen diferentes presupuestos. Hay unos colleges que tienen presupuestos enormes, otros más chiquitos, unos que son más para posgradación, otros para undergrad, que es carrera, pero es una universidad que tiene 800 años. Pero a ver, estudiando. Regresando al tema de Harry Potter, y juntando con esto que estás diciendo ahorita. ok. Si tuvieras que poner en dónde te tocó a ti, qué casa crees que sería, o sea, ves gente mala, ves gente... No, veo gente mala, o sea, es que el colegio que me tocó a mí se llama Hughes Hall, es uno de los, uno de los más grandes, de hecho, y no de los más antiguos. O sea, se fundó como la mitad, tiene como 600 años, algo así. No es de los primeros, sí, exactamente. Como bebés. Pero es un colegio para más, más posgradación, o sea, tiene un tercio de estudiantes de carrera, un tercio de maestría, y un tercio de doctorado. Pero es un colegio para mature students. Ya. De hecho, yo los cogí a drede, porque ahí está el, el director del centro en el que estoy estudiando, está en Hughes Hall, por eso los cogí, porque te los puedes topar, de que desayunando, platicando por ahí. Chilaquiles. Exacto. No son los chilaquiles en Inglaterra. No, English breakfast. No, wey. Chilaquiles. Chilaquiles con frijoles. Una torta de tamal ahí. Wey, guácala la comida inglesa. Digo, nada contra, pero en Chile está. Sí. No, Fish and chips, wey. Fish and chips, pero quitando fish and chips no hay nada, Sí, no, wey, o sea, de que kidney pie. También te hartas un poco, también te hartas del fish and chips. Sí, no, claro, no, tienes que meter cosas, pero hay reservantes chidos, pero en total, digo, este, o sea, el tema de que podría estar interesante para nosotros allá, es toda la historia que hay, tipo, Isaac Newton estudió ahí, o sea, y Alan Turing estudió ahí, tipo, descubrieron la gravedad en Cambridge. Ahí, ahí se inventó la gravedad. Ahí está el árbol, ahí está el árbol, se inventó, sí, ahí está el árbol, para algunas personas puede ser que se inventó. Sí, habría que hablar. Yo me robé una manzana de ahí, wey. Y que flotaste. Yo, manzana, de que esto es la gravedad, el vato que no tiene una manzana de gravedad. No, quería agarrar las semillas. La soltaste, que bueno. Para plantar un árbol de manzanas aquí. Ah, qué gran idea, porque ya tengo, tengo una granada de. Pero es ilegal, ¿no? Es ilegal traer de que. Semillas, no. No, nos van a, ahora sí, nos van a, esta fue la gota que remó el vaso. Nos van a cancelar. ¿Qué? Estos veis traen semillas en el avión. cancel. No, pero la manzana estaba podrida y tenía dos semillas y no jaló. Tendría que ser dos. ¿Qué intentaste? Sí, claro, pero las semillas no iban a germinar. Me di cuenta que no. Pero es una gran idea poner un árbol de gravedad. Tener un árbol de gravedad, antigravedad. güey. Sí, sí, sí. No, pero tal, Wittgenstein estudió ahí. Sí. Este, también Alan Turing, el tema de las computadoras. Ah, no, mané. Alan Turing. Ah, qué chido. Sí, y también Stephen Hawking. Órale. De hecho, Hawking fundó el centro que yo estoy estudiando. Pero en ese campus. No, no, en King's College. En la universidad. Turing estuvo en King's College, Cambridge. Wittgenstein estuvo, creo que en Trinity, puedo estar equivocado. Newton estuvo en Trinity también, Trinity College, pero están todos distribuidos. Y hay de que, no solo ciencia, pero tipo matemáticos, este, políticos, poetas, de todo, todo, todo. Está impresionante, la ciudad respira la academia, entonces se arman prácticas muy chidas. Hay que ir y grabar uno allá. Oye, y en tema de morbo, ¿te tocó ahí el fallecimiento de la reina o no? El día que llegué a Londres, era el día del entierro. ¿El funeral? Sí. Órale. Yo me fui directo a Cambridge, porque pues no es como que, estaba demasiado lleno. Fue la operación policíaca más grande de la historia de Londres, pero no me acuerdo cuánto. Los policías activos. ¿Y se hablaba mucho del tema? O sea, en el común. En general, el sentimiento es que sí, sí les gustaba mucho la reina. O sea, en general. Órale. Y es muy difícil, o sea, mantenerse, y el secreto, por lo que estudié y lo que platiqué, de la reina, era que se mantenía muy imparcial. O sea, nunca tomaba un partido fuerte para poder mantenerse, este, tanto tiempo así. Y luego, la postura sobre el rey, el rey Charles, ahorita a todos, a todos les caga, sí. Porque, de hecho, se hizo viral un video, bueno, se viral en algunas esferas, me imagino, que el rey Charles iba a firmar algo, y no tenía, y la pluma se chorreó, y hizo como de, no puede ser, y berrinchitos, ajá, y no manches, o sea, que tu rey, simbólico. Tiene un video así como que empujando una cosa, que hace cuenta que el güey iba a firmar, y hace cuenta que había un, no sé, una cosita de metal para apoyar la pluma, y el güey empieza así de que, así, volteando a ver a un servidumbre, así como que, ¿qué es que están haciendo? Sí, este pedo me molesta, pero así con una actitud, déspota, o sea, prepotente, terrible, no que la rey no lo sea, pero me parece que lo ocultaba muy bien. También, sí, sin duda lo ocultaba, no estoy diciendo que fue una santa. Y trataba mejor a sus perros, que a la gente de clase baja en Inglaterra, güey. Pero digo, su postura no era, güey, tal vez sí, pero es que ya es un puesto más, como que simbólico. Claro, yo creo que por eso a lo mejor la querían mucho, por lo que representaba, todo lo que había, a lo mejor lo que había pasado, ella era historia, ¿estás acuerdo? O sea, todo lo que le recordaba, tal vez todo lo que habían pasado en los últimos. La residencia de las guerras. Correcto. Yo creo más por ahí, porque pues sí, de otra forma, pues ya es algo bastante arcaico, ¿no? Muy distanciada. Sí, el puesto que tiene, justamente en el camino de regreso, ayer en el vuelo estaba leyendo un libro, el de, ah, pues el de Ryan Holiday, el nuevo que sacó, y tiene un capítulo que habla sobre la reina, habla mucho sobre el tema de, de la disciplina, y hay un capítulo escrito, sobre el caso de la reina, previo a su muerte, entonces, hablaba mucho de que los, pues los ingleses querían mucho a la figura de la reina, porque estaba en una posición única, muy extraña de la reina, en donde tiene acceso, a una cantidad de información, muy privilegiada, pero ella no puede actuar políticamente, para influir nada, entonces, la manera en la que lo abordaba, era simplemente intentando ser una figura empática, y ahí como que en el híbrido, y hablaba justamente sobre esta, esta figura, este, estoica, o esta figura, incluso muy serena, de no expresar sus sentimientos, de ser una persona que, desde muy temprano le tocó un trabajo, este, que obviamente muy acaudalado, pero también que implicaba mucha disciplina, y renunciar a todo en su vida, y hasta el día de su muerte, cumplió ese trabajo. Fíjate que, digo, eso es respetable, si quieren vayan, vayan a ver después, pero no sé si ya lo viste, hay un video que hizo Santiago, mi amigo, es el español, que después lo subimos a mi canal, y lo platiqué con él, sobre los, las doce historias más, los doce secretos más oscuros, de la reina, wey, wey, la neta es que tiene cosas, súper, súper horribles, por ejemplo, una cosa que se me... como no lo va a tener, le tocó, cuando empezó, en 1950, sí, digo, para empezar, hay fotos, hay fotos de ella, haciendo el saludo, terribles, la segunda guerra no le tocó, a ella sí, justo después creo, no, sí, a ver, murió a los ochentas, wey, o sea, murió con cuántos, claro, que ella estaba, ella estaba en la segunda guerra, por eso, ella ya era reina, no, ya era reina, no, 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 era una niña, creo que en 1950 y algo, pero ella se metió a reparar, de que se metió a mecánica, ella viene después en posguerra, más bien, bueno, hay varias cosas interesantes, pero eso debe ser correlación, no es causalidad, sí, no, para nada, no, 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 sí, sí y no, o sea, no oye directamente, pero la familia sí tenía vínculos con el reino, o sea, todavía con el imperio austrión, austrión, definitivo, toda Europa, está conectada, pero tampoco está aislado, o sea, lo que me refiero es, o sea, esto no le lava las manos, no pinta su historia rosa, pero tampoco la hace culpable de nada, o sea, ninguno de los dos, pero tampoco caricaturizarla, no, no, dos hechos perturbadores así facilitos de contar, güey, que se me hicieron de los más impactantes, primero, güey, que ella tenía dos familiares, una hermana y una media hermana, que de hecho esto salió después en una serie en Netflix, que los escondieron en un asilo, que en un psiquiátrico, que eran dos niñas que tenían un tipo de enfermedad mental, o un problema en el desarrollo, y la familia real las escondió, borró todos los libros de la historia, borró todos los parentescos, y las tenían abandonadas en un psiquiátrico, y les mandaban una pensión tipo miserable, nada más para sobrevivir, güey, y las enterraron en tumbas genéricas sin nombre, a ver, ¿cómo puedo buscar eso? Las hermanas, las hermanas perdidas de la reina Isabel, y eso, o sea, eso está documentado, pero ve cómo salió, me encantó la manera cómo salió, hicieron una serie en Netflix, Primas, Nerissa y Carolina Bones, quiero agarrar un buen, sí, no el primero, Infobay es bueno, sí, Infobay es bueno, pues digo, la neta es que, son ellas, o sea, son ellas, o sea, aquí están las fotos y todo, sí, eso ya salió, sí, y el caso es que aquí, o sea, lo que se me hace chido de esta historia, es que justo salen, porque hicieron un documental para Netflix, y los güeyes hicieron el documental para investigar, y acabaron sacando, güey, un camión de mierda, güey, sobre lo, o sea, sobre lo terrible, el algoritmo conoce a Roberto, le está vendiendo, le está vendiendo a comprar estos dos lentes, porque dupliqué el estudio, de la familia real ocultó lo que sucedía, las dos sobrinas, vamos a, las dos sobrinas, perdóname la reina madre, en 1941 fueron internados de su institución, y sus familiares jamás las visitaron, o sea, y ve, y hay fotos, jamás las visité más, hay fotos, hay fotos de la tumba, o sea, las enterraron en tumbas genéricas, pero sabes, o sea, pero esto habla de, pero a ver, vamos a irnos antes de, esto en qué año fue, sus perros viajan en helicóptero, o sea, Chile, los corgis, los corgis viajan en helicóptero, y los cargan unos pinches soldados, vestidos con traje, güey, de 8 mil dólares, la gasolina, la misma se viaja a uno, o corgis, pero viajan en helicóptero, Mateus, pues lo suben ahí, ojos modernos, un problema antiguo, en una realeza súper hermética, a ver, no permitían, si un vato reprobaba, pero cuál es el punto, no se te hace criticable, se me hace completamente criticable, pero por ejemplo, no quieres que haga la crítica, era ilegal ser homosexual, güey, es una gran estupidez, claro, por eso volteamos a verlo hace atrás, y decimos, qué gran estupidez, muy bien, pero claro, pero en el momento, o sea, la decisión para nosotros es muy lógica, ahorita es muy fácil, ellos con sus posturas, con sus formas de hacer, sí, no eran gente avanzada como nosotros, verdad, avanzados como nosotros, claro, que seguramente cosas que hacemos hoy, dan vergüenza en el futuro, pero eso no nos impide criticarlo, no, por supuesto, pero mi punto es que eso no es un tema, definitivo, derrotista, o sea, hay que tomarlo con la subjetividad, de la época, del momento, sí, entiendo, pero pues por eso, o sea, pero a ver, los hechos, es entretenido, los hechos como son, tenían estos familiares, que tenían enfermedades mentales, los ocultaron, ¿por qué? simplemente por un tema de imagen pública, ahora piensas que es la única familia del mundo, definitivamente no, ahí está, pero suena más, la hipervisible, la más visible, pero estamos hablando de los siete hechos perturbadores de la reina Isabel, no estamos hablando de lo que la gente hace en la colonia Escobedo, o en la de Valle, o sea, es como que, si quieres hablamos de toda la gente que oculta cosas sobre sus familias, yo digo, primero que nada, para mí sí, como dice Mateos, hay que considerar que, bueno, viene, o está en el poder, desde 1950, es muy difícil salirles, ahora, también creo yo que hay que separar a la reina Elizabeth de la, o a la reina Isabel, perdón, de la familia real, de la familia real, que tiene un peso de responsabilidad, claro que lo tiene, definitivamente lo tiene, pero no tiene una responsabilidad total, tal vez, tal vez al principio ella no lo decidió, pero eventualmente fue creciendo y se volvió responsabilidad suya, pero entiendo, y ella pudo haberla salvado, y pudo haber algo diferente, creo que la crítica es 100% válida, pero también entender que vive en una estructura, yo creo que lo que sigue de rígida, entendiéndose incluso desde su puesto diplomático, en donde está en este lugar, en donde no tiene injerencia política, pero tiene acceso a información, y tiene que ser simplemente una cara bonita, para que los, y aparte siento que, estaba llenada de su trabajo, siento que es el tipo de cosas, que a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más difícil de reconocer, sabes, es como que, si el día uno que te enteras, dices, wey, como que tengo dos primas en un asilo, wey, sácalas wey, sabes, de que, sáquenlas a la luz, y vamos a darles abrigo, y darles cuidado, y todo, pero a partir del primer día que ella dijo, ah, alguien lo sordió, bueno, vamos a dejarlo sordeado, es que, hijo de tu madre, entiendo, y la crítica es válida, pero también, el exponerlo significa, resignificar a toda tu familia, pero no exponerlos, no los reconocieron, no les pasaron dinero, les quitaron el nombre, y las abandonaron, se pasaron de oro, o sea, también matices, se pasaron de oro, o sea, porque una cosa hubiera sido, dales una vida digna, y no lo saques al público, lo cual entiendo, pero no, ni eso, o sea, fue, quítales el nombre, pásales 15 pounds al mes, y encierralas en un cuarto, donde nadie las vea, a ver, las metieron, las metieron a un asilo psiquiátrico, mira, ahí, pues lee la historia, a ver, las hermanas eran hijas del hermano, del hermano de la reina madre, Elizabeth Bowes Leon, convertía en reina, siempre que leo estas cosas, me acuerdo de Game of Thrones, güey, quiero, o sea, ¿cómo es la guerra de las rosas? Sí, güey, Martín se inspiró en la guerra de las rosas, mientras que Ana y Diana crecieron como altezas, Anerisa siempre la arrodió el silencio, cuando su tía Elizabeth se casó con el príncipe Alberto, quien luego sumiría el trono, no fue invitada a la boda, aunque ya tenía cuatro años, bueno, pues a la medida de los cuatro años tampoco invitaba a la boda, no la invitaba a la boda, digo, de la familia real, yo también quiero mi artículo info ahí, pero bueno, la menor Catherine nació meses después que su prima Elizabeth, quien sería Isabel II, con ella quiero, la tragedia de Anerisa y Catherine se cuenta en, en What Do You Do, como uno de los puntos más bajos de la reina madre, que en su prolongada vida nunca fue a visitar a sus sobrinas, internadas en el hospital real de Ellswood, el libro de Norman Baker, ex miembro de la cámara comunes MP, ex ministro del gabinete y actual miembro del consejo privado, un grupo de asesores, pero a ver, quiero ver qué pasó, ve aquí, fueron despachadas en un día oscuro, Catherine y su hermana Narisa fueron despachadas, un día oscuro en 1941, un asilo para personas con dificultades de aprendizaje, un establecimiento lúgubre, que había abierto en 1853, como el asilo nacional para idiotas, a la boda, bendito 1853, ya no mames, escribió Baker, nunca se brindó una explicación de por qué, ni por orden de quién, se decidió depositar a las dos hermanas, por entonces de 22 y 15 años, en ese lugar y en ese momento, lo que sí está claro es que, en lo concerniente a la familia real, las hermanas debían ser tachadas de la historia, como no personas, está terrible, y te rompe el corazón, ¿verdad? Por supuesto. O sea, sí, como lo comentas, seguro, ahora la pregunta es, ¿ella tenía el verdadero poder? Porque igual era parte de un mecanismo mucho más poderoso que ella. Lo de la, lo de la, el poder que tiene la reina, y esta idea de tener poder blando, no se mete directamente a la política. No, poder sobre sus sobrinas. No, definitivamente, aquí sí, aquí sí, créeme que definitivamente si ella hubiera dicho, oye, las quiero ayudar, las hubieran ayudado. O sea, claro que sí, o sea, se me parece algo pequeño, lo que decía que, o sea, se me hace interesante esto es de que hablar de la idea de que la reina tiene un poder blando y tiene actividad directa con la política, ¿no? Como decir, ah, no, es que es una figura ritualística, simbólica, su papel en la política o en el día a día político del, del, del Commonwealth o del United Kingdom, no es, o sea, ella no influye directamente en la política. Y sí, o sea, de hecho, una de las cosas que me explicó Santiago es que sí, güey, o sea, sí se metía a la política, lo hacía de manera indirecta, pero claro que influía en la política. De hecho, hay cosas que, por ejemplo, ella defendió su fortuna de impuestos manipulando política pública. Sí, por supuesto, claro que, o sea, claro que tenía poder político, pero bueno, esto es, esto es un hecho escarofriante. Eso que ella, evadir impuestos. Pero ella después quiso declarar impuestos o algo así, ¿no? Pues, haz de cuenta que. Como una movida política, lo entiendo. Claro, güey, o sea, con una movida política. O sea, primero fue, le iba a cargar el payaso, porque a ver, justo una de las cosas que deberíamos de pensar, ¿qué onda con los impuestos a la herencia de la, de la fortuna real? Pues que ellos, o sea, son la familia más rica. ¿Qué onda con la familia real? En general, qué pedo que hoy exista la familia real. Todos los ingleses les pagan una vez al año. No, sí, hasta la fecha. No es broma. Está con madre que sí. Pero les pagan como tres libras, algo así. Está chingón. Y tiene ciertos, como que bonuses, de que les regresan a los británicos. Sí, bueno. Eso va a acabar, A ver. Sí, eventualmente ya. Pero el otro, quiero darles el segundo hecho. Antes de que haces una pregunta hiper genérica, si tú en la calle de Inglaterra, te gritas, fuck the queen, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Sientes, o sea, te sentirías tenso? Depende de dónde estás, güey. Porque sí, sí podría haber algo de incomodidad, pero si dices fuck the king, creo que todavía, creo que eso. Todo guía a huevo. Y luego, la otra pregunta, la otra pregunta es el príncipe. ¿Cómo ven el príncipe? El que sigue, ¿no? El Prince William. Lo ven como que muy stale. Como que lo tienen como que X. Ajá. Porque yo dije, no, pues igual hay esperanza el que sigue, pero no, como que el vato más o menos. O sea, ¿Qué es hacer las cosas bien? Sí, güey. O sea, es lo que no entiendo. Pasar desapercibido. Ah, ha gastado bien su dinero. O sea, no tener escándalos, no tener escándalos. O sea, hacer las cosas bien, yo creo. Estar un poquito como que no en el foco de atención. Ajá, pero tipo, o sea, no hay percagarla y encerrar a tus dos hermanos en un asilo. Pero es que es el pedo, es que no hay manera. Ya vieron, güey, que hay un, hay un hijo que está metido con Jeffrey Epstein y la verga, que tiene fotos con Epstein. Ah, es que hay escándalos por todos lados. Es Andrew, ¿no? Andrew, güey. Andrew tiene fotos con una chava menor de edad en la casa de Jeffrey Epstein en Nueva York. Soreng lo sacó. Sí, güey. O sea, es que, o sea, lo raro es esto, ¿no? O sea, puedes llegar a esa posición de poder y realmente no ser pervertido por las condiciones. O sea, es como que eres un humano sobrehumano y la gente te paga por ser parte de la familia real. Depende de quién, depende de quién. Vamos a ver si, digo, a ver, ¿cuántos años nos toca vivir todavía? ¿Qué? 60, 70, tal vez. Vamos a ver qué sale. 70 más. No, eso es un chingo. Yo compro 40, güey. Yo sí voy a ir 100. O sea, 110, no creo, güey. Fácil. Si quieres. Imposible, no. Por genética igual, sí, nuestros dos abuelos tenían 99. Entonces, total, a ver qué sale de la reina más. O sea, están estas, pero qué más cosas salen. Porque lo que marca un monarca o un gobernante no es exactamente lo que hizo, sino cómo se queda su legado hacia adelante. O sea, ya que estudiamos el imperio romano, nos dimos cuenta de una gran cantidad de cosas y se fue cambiando toda la perspectiva. Pero por ejemplo, Marco Aurelio, este vato sí se mantuvo de alguna forma su respeto, güey, hasta la fecha. Cosa muy difícil de hacer. Pero también, o sea, qué acceso teníamos a su vida privada en ese momento. también nos... pero, y de todos los demás, sí. O sea, hay mucha evidencia de todos los demás, pero de él casi nada, nada. O sea, el error fue que... Buen punto. que puso a su hijo cómodos en vez de... Cómodo. Sí, en vez de poner el proceso normal de Roma, que era seleccionar a uno en base a sus trabajos bélicos. En vez de seleccionar a uno en base a eso, él puso a su hijo. Y ese fue el último emperador. Ahora, después de la paz romana, que eran cinco emperadores, que estuvieron los cinco buenos emperadores, Marco Aurelio fue el último. Y su error grave fue... Ahora, les pregunto esto. Si la máxima de Lord Acton, que es que el poder absoluto corrompe absolutamente, imagínense esto. Ahí va un experimento mental. Para ustedes tres y para todas las personas que nos van a escuchar. Los alienados. Imagínense que son ustedes la persona más poderosa de un país. ¿Ok? Son la persona más poderosa de un país. No solo eso. Ustedes son... La persona más poderosa es el país más poderoso del mundo. ¿Ok? Y no solo eso. Ustedes son la persona más poderosa del país más poderoso por 16 años. ¿Qué grado de... ¿Cómo podrían existir con eso? ¿Qué nivel de carácter? ¿Qué nivel de disciplina? ¿Cómo tendría que hacer para no corromperse? ¿Para no...? ¿Sabes? ¿Cuánto duraría? ¿No? Tienen una relación directa. Directa con la cantidad de tiempo que estás en el poder. Y también si partes de generaciones que nacen ya en una posición de poder ya ni siquiera tienen el antecedente en no haber disfrutado de los beneficios. Entonces se genera un... Una normalización total del estado en el que está la persona. Yo creo que es muy difícil. Y más habiendo nacido. O sea, ahorita que decías, pues, tener tanto poder y haber nacido con tanto poder. Hay manera de no ser un pervertido. Pues, que está muy cabrón, güey. Vas en contra de la... Pues, Marco Aurelio fue eso. No, no, pero... Pero justo por eso lo recordamos. Como 19. 19, más o menos. Pero por eso también es una fe... Pero, pues, también ahí no había celulares con cámaras, ¿verdad? No, ya sé. No, ya sé. Donde era la licencia que a mi compa también le llevaba la chingada. Y medios y confusión de información también. Y fake news. Y seguro si buscas los 12 pecados de Marco Aurelio. Porque son gente. Sí, yo sé. Ahora, cualquiera de nosotros en esa posición, o sea, está... Sí, que justo lo raro es de que pensar por qué sigue existiendo familias reales, güey. O sea, no hemos llegado al punto. O sea, lo raro es... O sea, se me hace hasta extraño escuchar estos discursos como Ah, es que el siguiente... O sea, hay que ver qué. A lo mejor le va a chido. Es de que, güey, ¿por qué sigue existiendo? La diferencia de un emperador romano, a una reina del siglo XXI. Sí, sí, sí. Ah, que le resta de acuerdo contigo. El emperador romano se quería, le hacía así y le ponían lo que existía ahí todo el tiempo. A ver, tírate el otro dato. La isla, güey. O sea, búscalo en Google. O sea, la isla, la isla secreta británica para... Voy al baño rápido. Seguimos grabando, sí. Sí, dale, dale. Después yo voy a ver también. O sea, ponle, isla secreta británica, tax evasion y abuso infantil. ¡Oh, Dios! Dude, es que no tienes idea, güey. Este pedo está distópico, güey. O sea, yo literal, o sea, no estaba listo. Me importa que estamos viendo... Estamos reaccionando a una reacción de un video. Sí, güey. ¿Le doy más? Sí, dale, ahí. Ponle por ahí más o menos, sí. Eso. Regresate tantito. Santiago, no me des monotices. La isla es la isla de Jersey. Más bueno. Bucada en el Canal de la Mancha, al oeste de las costas francesas, se encuentra el paraíso fiscal de Jersey. Jersey es una dependencia de la corona británica. No forma parte del Reino Unido y tiene estatus de colonia de entrada. No obstante, la corona imperial británica ejerce en Jersey la más alta magistratura, al igual que en el resto de dependencias de la corona británica. Las dependencias no son territorios de la Commonwealth. Todos tienen un alto grado de autonomía y el Reino Unido se encarga de su representación internacional y de su defensa. En asuntos comunes entre las dependencias y el Reino Unido, el Parlamento británico es el que legisla. Siempre lo hace en nombre de la corona. A ver, échate un resumito, ¿no? La isla de Man y la bahía de Gansay. A pesar de tener una población de poco más de 100.000 habitantes, la isla de Jersey es el décimo paraíso fiscal más importante del mundo. Por cierto, si alguien quiere comprender cómo todavía el imperio británico sigue existiendo... El décimo no está tan cabrón. Sí, pero vas a ver, güey. Se pone progresivamente terrible, güey. Sí, güey. Les recomiendo ver el documental La tela de aranja. O sea, esta... Esta es la segunda peor, según él. Para mí esta fue la peor. Esto me revolvió el estómago, güey. Sí, güey. Estoy hablando de mí, hablando de mí. ¿Qué opinas de ese, Diego? No sé, güey. Se ve bien. Se ve más bronceado, güey. Está menos blanco. Y tiene la barba muy corta, güey. Sí, güey. ¿Qué está pasando? Viendo el paraíso fiscal de Inglaterra. A ver, pues le sigo o nos resume. Sí, yo creo que... Dale tantillo más. ¿Otro? ¿Tantillo? Más, más, más. ¿Qué hablo? Santiago, mejor que está. ...son empleados de estos capitalistas. Y no se permite que en la isla trabajen personas ajenas a la misma. Entre el año 1960 y el año 1986, el FOT de la Garem fue el orfanato más importante de Jersey. En él se desarrollaron numerosísimos casos de tederazgo. Y también de tortura. Cometidos por altos cargos de la isla y por personal del propio hospital. Una investigación internacional desarrollada por la Interpol y por Scotland Yard, una investigación de muchos años y muy costosa en lo que a Pitero se refiere, determinó que en la isla de Jersey se había establecido la mayor red de xenofilia del mundo. Incluso se sabe que Jimmy Sabine participó en actos de los parados de Jersey. ¿Quién era Jimmy Sabine? Un conductor muy famoso que Netflix sacó un documental. ...que fue acusado de cometer actos terribles en la isla de Jersey. La investigación permitió detener por tortura y otros actos detrabados a personal de los parados. Pero nunca se detuvo a nadie poderoso que recibía en la isla. Investigadores extranjeros tienen prohibido no solo entrar en la isla de Jersey, sino entrar al propio Reino Unido para investigar este caso. ¿Por qué es tan difícil investigar este perturbador? Según el periodista español Luis Benzoso, en un artículo publicado en el diario ABC en el año 2017, en Jersey se administran más de 220.000 millones de libras exterridas en biopósitos bancarios. Y 221.000 millones más solo en fondo. En Jersey existe opacidad absoluta y fiscalidad casi cero. Vean cómo la perversión es. Vean cómo la perversión es. Es que está, está, está horrenda. Échanos un resumen, porque seguramente esta parte la vamos a acordar. Haz de cuenta que es como si fuera una isla que se llama Isla de Jersey, que está en un territorio de estos como internacionales, pero sigue siendo administrado completamente por el Commonwealth, donde existe un tipo de soberanía del gobierno inglés, y al mismo tiempo una exclusión de cualquier participación de otro gobierno, donde al mismo tiempo hacen paraíso fiscal. O sea, es como si fuera un insuring en otro territorio, ¿sabes? O sea, es un paraíso fiscal para las fortunas inglesas de estos, creo que sumando los dos valores que yo son como 440.000 millones de libras, que hacen... Que ya no vale tanto. Que hacen... Que ya sé, que ya perdieron bastante valor. O sea, que hacen insuring en esa isla, pero no solo eso, sino que lo construyeron como un Disneylandia para perversos, güey. ¿En qué año lo construyeron? Él dijo, ¿no? Del 1940 hasta el 86, que fue cuando fue lo peorcito. O sea, fue cuando fue de que había un orfanato donde había tortura y abuso sexual de niños y la madre. O sea, la neta, esta historia también está terrible. Y obviamente, de nuevo, es bajo el mandado de la reina. Pero en el 40 no era el mandato. Pues empieza. Y entiendo que la crítica tiene que ser a ella, porque ella es la cara que representa eso. Sí. Pero también entender que estaba en una posición en donde... No digo, no sé qué pudiera pasar si lo expone, pero la pueden llegar a matar. Pero el que cae, otorga. O sea, si estás en la posición de responsabilidad y no haces el respeto, ¿no eres responsable? O sea, aquí es una pregunta ética, ¿eh? Pues todavía no está avanzada la ética a ese nivel. O sea, el caso de Nuremberg, o sea, los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial... Me voy a buscar la contraria, no voy a estar para defenderla. Pues levantaron... No, pues te esperamos. Bueno, échale, échale. En los casos de Nuremberg, levantaron la pregunta, oye, todos los soldados que obedecieron órdenes, ¿son culpados o no? Y es una pregunta válida. O sea, el tema de... Totalmente. Porque el tema de obedecer es algo tan antiguo, tan humano, que las diferencias de castas, las personas no se les ocurría que podían no obedecer. Claro. Además que les daban anfetaminas. No era una opción. No era una opción. No, y aparte... ¿Has escuchado del Milgram Experiment? No. El experimento Milgram. Es muy interesante. Sí, está bien interesante. Si quieres, chécalo en algún momento. A ver, a ver. Pero precisamente toca este tema de la obediencia. De hecho, fue un profesor de la Universidad de Yale quien lo hizo. Scott Milgram, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero básicamente consistía el experimento en que venían los sujetos y hace cuenta que le pedían que cada vez que una persona del otro lado contestara mal una pregunta, tenían que electrocutarlo, güey. Y hace cuenta que estaba dividido en diferentes etapas y el porcentaje de obediencia se midió de cuántas personas llegaron hasta el final, güey. Porque había personas que haz de cuenta que empezaban a... Que le seguían. Ajá. O sea, así se midió el grado de obediencia porque había personas que a lo mejor de las varios steps lo electrocutaron dos veces y luego dijeron ya me voy a la chingada de esto. Ni de peo. Pero había una... Y fue... Pícale diez veces o algo así. Haz de cuenta que... No, eran... O sea, no sé. Te voy a decir no me acuerdo el número exacto de preguntas pero digamos, no sé, ponle diez. Entonces, o sea, le hacían diez preguntas a la otra persona que estaba del otro lado y si se la sacaba mal pues tenía que electrocutarlo. Entonces lo medían hasta... ¿Cuántas personas llegaban hasta el final, güey? 65%. ¡Hala! Llegan hasta el final. Puedo fingir asombro. ¿Has escuchado tú del Milgram Experiment? No. Milgram Experiment. Si quieres, digo, puedes poner ahí a lo mejor en Google o algo así. Milgram Experiment. Ajá, pero era un experimento precisamente para pues investigar este tema de la obediencia. Ah, ya, ya, ya. ¿Hasta qué punto una persona puede obedecer órdenes aún y cuando estas órdenes estén en conflicto con su conciencia, güey? Sí, claro. Con su sistema ético. Exactamente. Y haz de cuenta que ahí estaba, ¿no? Mira, dice, el experimento de Milgram fue una serie de experimentos de psicología social llevada a cabo por Stanley Milgram y descrita en un artículo en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology bajo el título Behavioral Study of Obedience y resumida en 1974. El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad aún cuando estos pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. Los experimentos comenzaron en julio de 1961 tres meses después de que Ekman fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi de Alemania. Milgram y de estos experimentos para responder la pregunta ¿podría ser que Ekman y su millón de cómplices en el holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? Podríamos llamarlo a todos cómplices. Pues hay un libro muy bueno de Ana Harante de la banalidad del mal que explica un poquito ese fenómeno. Y sobre la historia de la ética la verdad es que si se mete en serio al estudio de la ética o sea todo lo que hay de trabajo metaético de ética normativa ética aplicada y ética descriptiva hay una fortuna de ideas buenas ideas de cómo vivir cómo actuar pero de que existan las ideas en libros a que las personas las sepan y las vivan es otro boleto completamente. Entonces la pregunta sería ¿qué tanto las personas para empezar estudian ética y luego practican ética? Claro. Porque no está difundido o sea el trabajo de Kant del siglo XVIII es la deontología la teoría del deber la deontología es oye haz las cosas bien no por las consecuencias sino porque están bien sí por lo operativo categórico pero luego está la raíz ¿cómo sabes lo que está bien? y eso es un tema que se critica problemático ajá que es un tema relativo a la cultura relativo a la sociedad y a la situación y a la situación es un tema muy complejo entonces de que la reina se supiera esos y pudiera hacer el cambio es algo muy complejo claro no lo estoy tratando de limpiar seguro sí matizar estás matizando sí 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 yo sé ajá sí justo o sea yo creo que muchos de esos videos están hechos para crear controversia lo cual está bien pero también me parece prudente matizar o sea ver de que oye pues es cierto la isla ya existía en el 40 ella asumió poder en el 50 de nuevo lo pudo haber parado pero hay causas más grandes a lo mejor que ella pensó pues es que güey ves hay otras cosas en riesgos por las cuales no puedo actuar la matan a la verga la esa es otra o sea sí 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 seguramente ahora ahora vamos a ver vamos a seguir viviendo de repente en 50 80 si salen de repente escándalo tras escándalo de repente ya no es indefensible sí claro entonces este para algunas personas ya es indefensible para otras tal vez no vamos a ver y o sea nada más para dejarlo colgado el primero haz de cuenta que o sea lo que hizo Santiago fue enumerar los 7 escándalos más como más sombríos de la vida de la reina Isabel y el primero que aparte se me hace interesante la manera como lo hizo es la cantidad de gente que murió en las en el proceso imperialista y de colonización de la corona inglesa que hay un hecho que se me hizo bien interesante es que el día de la independencia a la corona inglesa es la efiméride más común del mundo es la que efiméride más común del mundo día de celebración o sea el día de celebración más común del mundo es la independencia de Inglaterra o sea hoy es mi efiméride hoy en el futuro hoy en el futuro hoy cuando está publicando hoy cuando se ha publicado este video es de efiméride de tu nacimiento entonces o sea lo raro es esto o sea que la celebración más común del mundo es la celebración de la independencia de Inglaterra es que el imperio si vivías me acuerdo que vi eso en un museo que fui ahorita a Inglaterra decía que en cierta época si vivías en cierta época una de cada cuatro personas en el mundo vivían bajo el reino botánico no mames una de cuatro personas es demasiado poder su expansión fue brutal claro que el americano está más pesado bueno depende como lo mides pero sí en sentido de brutalidad es interesante porque incluso por ejemplo hay estudios esta empresa sumamente controversial la West India Trading Company que fue de las primeras empresas en un sentido clásico la West India Trading Company era una vulgaridad estaban enfermos de la cabeza fue brutal literal era de que llegaban a un mercado nuevo y querían vender tela pero la gente local hacía mejor tela les cortaban las manos era de que ya no pueden hacer que con Brasil está libre mercado creo que una de las cosas más entretenidas es escucharte describir prácticas capitalistas son chidos son a toda madre tenían competencia como vamos a competir son súper buenos corten esas manos ya de hecho se empinaron a Brasil también ellos construyeron después de la independencia de Brasil los británicos construyeron los ferrocarriles de todo Brasil del norte y del sur pero cuando fueron a conectarse resulta que eran de diferente diámetro anchura entonces nada de lo del norte conectaba con lo del sur y fue un problema que está arrastrado hasta la fecha que basura y claro que sabían pero pues digo ya es un tema de investigación pero bueno oye Roberto que mensaje que mensaje te tienes a ti mismo a ti mismo en el futuro ya que cumples años cuál es tu felicítate y recomiéndate algo gran experiencia digo mi reflexión los últimos tres meses es entregar al Roberto ¿cuánto cumples? 30 órale entregar al Roberto de 30 años en buena forma física entonces estos últimos seis meses has bajado mucho de peso bajé como 5 kilos me puse en forma física tengo muy buena condición entonces quiero tener el precedente durante todos mis 30 decir oye carnal empezaste los 30 chido si te mancha la verga fue culpa de Roberto de 30 entonces para mí hago a Roberto de 30 directamente responsable de mi forma física de los 31 fue una parte de mi meta fue el entregarme en un estado físico aceptable lo cual creo que lo voy a lograr y la parte económica también lo quería tener arreglado estructuré mi portafolio de inversiones y todo eso entonces esos son o sea yo dejé mi mensaje para Roberto el futuro es oye carnal yo a los 30 te entregué chido si a los 40 si a los 40 estás jodido culpa del Roberto 20 no fue fue el futuro que pedo con esa comunicación contigo tienes que marcar hitos o marcar checkpoints porque si no se te olvida y es bien fácil echar culpas a los 30 estuvo bien me siento en mis facultades mentales ya si la cagué no fue culpa del Roberto que raro o sea yo cumplo 40 el siguiente fin gracias ya cumpliste 40 el siguiente fin el 23 de octubre ah neto ya el siguiente fin de este timeline de esta línea de tiempo donde todavía no pasa la tercera guerra mundial cumplo 40 y sabes que es raro porque ahorita que te estás escuchando hablar o sea me identifico en el sentido yo también quise llegar a los 40 bien sabes de que cuidarme verme bien sentirme bien tener buena memoria seguir leyendo o sea seguir escribiendo como si cayera un telón y empezara otra pues es que wey se siente como un checkpoint o sea 30 40 o sea se siente como un checkpoint la neta o sea yo con mi cerebro de videojuegos siento que aquí es un saving point si si es que llegué a los 40 ah wey ahora que si es un bonfire pero wey que raro a mi también me pasó lo mismo o sea yo cumplo 30 el 100 años pero igual lo que quise hacer precisamente fue lo mismo o sea cambié mi alimentación llevo ya un año con una alimentación balanceada hago un chingo ejercicio o sea creo que estoy en mi condición física y de salud más buena que he tenido en toda mi vida yo también wey yo siento que nunca había estado pero por lo mismo lo raro es que por lo mismo porque como que me entró esto de que a la madre ya voy a cumplir 30 las decisiones que tome hoy en cuanto a salud pues van a repercutir para el futuro wey pero bien cabrón o sea de cierta forma vamos a hacer o si o sea como si también lo que tú dices vamos a hacer cuando cumples Farid el 26 de abril el 26 de abril pero es como que como que si como tú dices este es un checkpoint en tanto que yo voy a hacer lo que el Farid de 30 haga con lo que el Farid de 29 hizo de él si es mi cosa voy a hacer lo que hago soy aquello que hago con aquello que hicieron de mí pero en este caso tú eres los dos tú eres el que hace y el que hicieron el Farid de 29 es como que esto hice de ti wey ahora vamos a hacer lo que tú decías hacer con lo que es así se siente totalmente está muy chido y está chido y está interesante si podemos mandar un mensaje de cuidado para la gente que nos escuche y muchos filósofos también lo pensaban es que o sea no hay no hay realmente una separación completa o independencia completa de un cuerpo y mente o sea si no cuidas el cuerpo pues tampoco estás cuidando la mente o sea van de la mano a mí con el tema de la alimentación este último año te empiezas a dar cuenta que tanto te jode realmente la comida procesada en tu habilidad cognitiva y el pisto pero a mí por ejemplo en la comida que era algo que no me enfocaba mucho empezar a comer cosas más clean si ha hecho una diferencia considerable en cómo me siento en tu capacidad cognitiva día a día definitivamente relacionado yo para Cambridge digo volviendo al tema rapidito nada más este ya me habían aceptado la universidad pero no me tenía que me dieron una oferta condicional tipo te aceptamos pero tienes que hacer AES y tenía que hacer un examen de inglés el TOEFL que seguro todos hicimos en algún momento y hasta cierto punto estuvo fácil pero me exigieron sacarme tipo 95% para entrar a Cambridge y no me lo sacaba y no me lo sacaba y lo reprobé 2, 3 no lo reprobé pero me sacaba 94, 93 hasta sacó y me empecé y me empecé a desesperar el máximo son 670 bueno cuando menos ya cambió mi servicio becario era revisar TOEFL el sistema pasado creo que era 670 el top en ese momento si me suena el número 670 y me acuerdo que a mí me fue súper bien cuando entras al TEC entonces te ponen el examen y me fue súper bien y dije no me lo voy a hacer bien fácil claro que se está poniendo más difícil o sea van avanzando lo van haciendo cada vez más difícil aparte por el tema de las copias lo van protegiendo ahorita está bien difícil aparte por la práctica que pues dejas de practicar inglés aparte ahí vienes de estudiar literatura de estudiar reglas de gramática ellos escriben los diccionarios entonces quieren un nivel entonces yo llegué a un momento de desesperación y dije ya no sé cómo le voy a hacer dije ya no soy suficientemente inteligente para aprender tanto inglés tan rápido y sacarme de licitación porque se me acabó el tiempo tenía una oportunidad más hiciste trampa no sí más o menos de hecho sí hice trampa dejé de tomar y me puse a correr todas las mañanas me levantaba me iba a correr corría media hora y regresando no me podían estudiar dos, tres horas cuatro horas y así le di intensamente es trampa en el sentido casual de la palabra exactamente y me lo saqué me lo saqué más de hecho la nueva es son 120 puntos son 30, 30, 30 y 30 que es listening, speaking, writing y listening, speaking, writing joking y memes listening, speaking, writing y reading y ya me saqué prácticamente 100 me saqué 96 y ya entré y todo pero la verdad el alcohol fue clave y estuve como dos meses no, tres meses sin tomar tuve 90 días sin tomar pues está la famosa historia esta de la la sociedad del café o sea de cómo en en Europa hay un hay un parteaguas supuestamente interesante en que se acaban los bares y empiezan las cafeterías o sea que la gente decía que la la revolución industrial salió del café que la revolución industrial de alguna manera es producto del café o sea que la gente dejó de pistear y empezó a juntarse a tomar café o sea que el café es súper activa y el alcohol de alguna manera letarga pero fíjate que no creo que tenga que ver solo con el proceso de altergamiento que da el alcohol sino también en el exceso de azúcar que tiene el alcohol eso también o sea que me parece que eso todavía porque lo que decía ahorita Roberto de comer clean que tú también has cambiado mucho tu alimentación o sea abandonar los carbohidratos y abandonar los azúcares probablemente para mí en lo personal ha sido el cambio más grande que he sentido o sea no los he dejado por completo porque de vez en cuando sí como pero dude o sea ahorita como el 10% de lo que comía antes de azúcares y carbohidratos que antes era una mayor parte de mi dieta y ahorita es raro o sea si como carbohidratos pan, pasta, arroz una vez a la semana se me hace mucho sí no y digo la clave está en el balance ¿verdad? sí sí también te puedes burn out o sea es bien diferente obtener por ejemplo el azúcar de fruta casi claro de donde viene y que estás haciendo ejercicio estás en el gym o qué estoy jugando básquet y entreno básquet y también voy al gimnasio pero entrenas básquet con un equipo entreno es diferente de jugar también juego pero entreno oye y alimentación ¿qué estás haciendo? porque por ejemplo obtener la fibra de la verdura y algunos carbohidratos que son más fáciles de digerir o que no son tan tan chafos como los del arroz y así o sea te ayuda bastante güey la neta ¿tú también lo has sentido? sí o sea yo lo que hice fue con una con una nutrióloga y pues ya ves que pues te hacen dependiendo cada cuerpo es diferente entonces te das cuenta que me hizo como una fórmula para mí en donde te das cuenta que me pone oye pues en lugar de ponerte comidas diferentes o sea como que eso me gustó como que empoderate para que tú sepas qué es lo que vas a comer puedes comer y que no y no depender de que hoy me toca pescado entonces si me explico no sino que tú sepas qué es lo que necesitas y tú eliges te das cuenta que mi fórmula por así decirte es de que por ponerte un ejemplo en la mañana tres porciones de proteína que por ejemplo son 30 gramos de huevo un huevo con yema es una porción oye no quieres huevo 30 gramos de carne 30 gramos de pollo es una porción entonces yo sé que si quiero comer balanceado lo que a mí me conviene son en la mañana tres porciones de proteína que lo distribuyo como yo quiera puede ser un huevo 60 gramos de pollo dos huevos 30 grados de pollo más una porción de cereales que es de que una porción puede ser bueno no sé una tortilla o dos tostadas horneadas etcétera vas encontrando maneras mejores y una porción por ejemplo de fruta todas las mañanas también todas las mañanas entonces una porción de fruta es una manzana entera o una taza de fresas entonces ya tú vas comprendiendo y lo vas balanceando ya vas jugando dependiendo de la comida y obviamente la comida cambia y ahí tengo una taza y media por ejemplo de verduras yo el hack el hack que estoy usando ahorita güey que a la verga o sea por no exagerarlo es una cosa que se llama PQQ PQQ si quieres ponlo para que veas los estudios es una cosa que digo Ale descubrió por Pablo si Ale está cabrón si Ale está demasiado cabrón ah eso es sí güey la pirroloquinolina Ale es tu esposa que es Ale es mi esposa sí que es psicoanalista lacaniana pero que se volvió una pro en el tema mitocondrial y epigenético por la enfermedad la PQQ es un compuesto identificado en 1979 y estudiado inicialmente en chinga en 2003 es que luego a rechazar los cookies es un pedo güey es lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer bueno a ver si quieres resúmenos la neta o sea esto lo que te hace es esto es mecanismos de creación de energía a nivel mitocondrial o sea si se acuerdan de las clases de preparatoria que la mitocondria es la batería del cuerpo o sea obviamente con la edad tu producción de mitocondria ya no es tan saludable como antes entonces el PQQ es una pinche jalada pero la mitocondria no es como que hay una mitocondria no no las mitocondrias es lo que hay es la producción de mitocondrias pero le dicen en singular si la mitocondria es la batería del cuerpo así se le llama sí o sea hace una función sí pero la neta es un organelo de las células no estoy seguro pero sí sé que es este tema de que carga el oxígeno y viaja por el cuerpo y llega a los diferentes órganos pero pues digo mejor que alguien despertara el tema pero lo que sí está cabrón o sea lo que pasa en este sentido es esto la biogénesis mitocondrial o sea la producción de nueva mitocondria pero güey o sea así yo sinceramente y yo creo que lo había comentado contigo en un podcast yo sí sentí que después de que me dio COVID yo sí perdí memoria güey o sea yo sí había perdido capacidad de retención es común eso y ya me había y me metí a investigar el tema del long COVID güey y decir de que cabrón o sea ya no se me quedaban los libros güey pero luego no crees que te pasa que sobrecompensas a lo mejor tú tenías la noción de que tú tenías más memoria pero simplemente es tu propia mente así por favor reviva reviva res rise from your grave rise from your grave pero bueno está bien perdiste memoria sí o sea sentía que había perdido memoria que deja tú perder memoria o sea que sí sentía que había perdido memoria per se pero deja tú memoria a corto plazo o sea me pasaba que leía los libros cerraba el libro desde que no me acuerdo de nada así a la verga perdí mi tiempo sí güey pero mal Roberto o sea mal güey o sea me había aguitado ojete de que ya no podía leer porque aparte también a lo mejor estaba mal habituado a que tenía muy buena memoria y le daba una pasada a los libros y te haces flojo güey y me hacía de que no ya güey ya lo entendí o sea no tengo pedos me acordaba de las citas muchas cosas o sea citaba los autores que acababa de leer casi palabra por palabra cabrón y después de pandemia fue que a la verga ya no tengo eso güey o sea ya no lo tengo ya tengo que ser mucho más cuidadoso también puede ser tu edad también puede ser la edad pero a ver pero es que van de la mano porque o sea tiene que ver con tu cuerpo físico o sea y qué es lo que produce el hecho de que ya no tengas una buena producción o sea que ya no tengas esto de biogénesis mitocondrial pues tiene que ver con alimentación tiene que ver con ejercicio el COVID nada más te lo acelera o sea te lo hace más grave pero claro que es un tema del cuerpo y cómo el cuerpo produce las capacidades de la mente y la neta o sea llevo creo que tres semanas tomando PQQ y que son cápsulas cápsulas güey o sea te tomas una y es un suplemento y necesitas recetas no güey nada es una verdad y aparte no tiene ningún un suplemento sí lo pido por Amazon ¿tienes código de descuento? sí güey no pero debería nada parece que lo estoy tratando de promocionar pero no en buen pedo si está cabrón y me metí a investigar y yo nada más te la dan temprano y te haces millonario si no te falta comer almendras no es tan fácil no es tan fácil si no comes suficientes almendras no ganas en todo para siempre no pero pero sí o sea sí físicamente siento una diferencia muy grande o sea y estuve investigando y sobre todo lo recetan con gente que tiene problemas tipo de Alzheimer eh precoz por decirlo así o que tienen este o sea que demencia senil o sea lo buscaron en grupos de de control de personas de tercera edad que tenían graves problemas de pérdida de memoria y después se dieron cuenta que el beneficio era prácticamente para cualquier generación o sea nosotros lo usamos tanto para mí como para mi hijo sí tú me dijiste hace poco algo bien cabrón que tú pruebas todos los medicamentos que le das a tu hijo para ver cómo se siente para ver si te abre el estómago para ver si te quita el sueño pero mira ahí dice se ha detectado ampliamente en alimentos de origen vegetal como el té verde o el kiwi en la leche materna sí como muchos ingredientes hay o sea están disponibles en alimentos naturales el problema es que no los consumes tanto como deberías pues nada digo la neta es una recomendación para la gente que además o sea si este si este micro segmento lo agarramos como salud a los 30 y a los 40 nomás quiero agregar de no no pqq o sea me recomiendas tomarlo a mí pruébalo wey a cualquier persona pruébalo y en la primera semana te vas a dar cuenta si te cambió algo lo vas a comprar sí wey o sea y vas a decir de que a la verga I can see the future este peor es para mí oye wey ¿cómo te fue en el evento que hiciste en México? ¿cuál evento? confluencia santiago ah confluencia estoy platicado que tomas pqq si no te acuerdas no acabo de venir de otro evento esto ya califica de mediano plazo ya es otra medicina de la última vez que platicamos a hoy pues he tenido varios eventos ah se grabaron y hablaron sí porque la última vez que grabamos también fue hace ya bastantito no pero ¿qué hiciste? confluencia supongo confluencia demasiado bien o sea yo sinceramente estoy sumamente contento con el resultado o sea fue raro porque en un sentido fue experimento es un evento que pues digo fue organizado por nosotros o sea por MPB no metimos ningún patrocinador pero a ver explica un poco de que está el evento para la gente la verdad la verdad o sea sí transparente sincero yo quería una excusa para traer a estos güeyes a México y conocerlos la verdad ¿quiénes son estos güeyes? Santiago Hermesillas ¿busco el póster o qué? si quieres sí ah busca confluencia Diego Rosarin debe de aparecer que chido que los conociste sí la neta sí güey o sea creo que fue que traerlos a Monterrey busca imágenes es este anda lista ahí está ahí estamos los cuatro ahí me duele el codo no sé por qué sí buena foto agarrando el codo sí güey es que yo patrociné el evento acabas de fapear era el NoFap November y estaba me daba tensión así en el codo no o sea la verdad yo quería casi crear una excusa para traer a estos tres güeyes que son compas o sea hemos grabado videos juntos son tres güeyes que admiro mucho que por más que tengan distintos puntos de vista en sentido político y económico yo creo que lo que tienen en común denominadores que son pensadores de habla hispana de izquierda o sea es como el común denominador los tres pero de diferentes tipos pero de diferentes tipos exacto o sea Najuel por ejemplo está haciendo su tesis doctoral en Walter Benjamin digo Ernesto es profesor de filosofía especializado en estética está haciendo su propio sistema filosófico y Mateo sabe lo monstruosa que es la tarea de decir voy a hacer un sistema filosófico tiene que hacer su epistemología su metafísica su estética pero un cabrón como Ernesto Ernesto es de los pocos güeyes que conozco que digo su ética no está diciendo mamás este güey si sería capaz y Santiago que es el güey que he visto ahorita en el video que es una pinche biblioteca hacer eso es un proyecto de vida me imagino muy pocos seres humanos en la historia de la humanidad han logrado hacer tal cosa un sistema filosófico pues Platón Aristóteles pero dirías que antes estaba más fácil porque antes había menos cosas que conseguir quién sabe es difícil responder esa pregunta pero o sea para Platón estaba un poco más fácil porque pues Sócrates fue muy bueno y no escribió nada entonces le dejó todo hecho pues le ayudó bastante pero claro que podía agarrar crédito a lo que quería y a lo que no sí desmeritar Platón sería una tontería escribió algo pero pues Kant Hume Spinoza Hegel o sea son los que llaman major philosophers o sea los major philosophers son los que tratan estos grandes temas y algunos pocos hacen la tarea titánica de hacer un sistema filosófico que es un sistema que explique todo ahora lo otro sí güey lo otro es que funcione y eso es posible o sea realmente es posible explicar todo es que no es explicar todo es explicar la filosofía o sea qué sería la filosofía qué nos referimos a filosofía esta viene de Platón la definición estricta de filosofía sería una actividad humana estrictamente rigurosa de un estudio de problemas éticos epistemológicos metafísicos de lógica formal y de ética ah perdón epistemología metafísica estética ética y lógica entonces son diferentes tipos de preguntas para que un sistema sea funcional la ética tiene que funcionar con la estética la estética con la epistemología la epistemología con la ética es como un marco de referencia tienen que funcionar todos pero sí a veces no cuadran es como un laberinto imagínate que tú dijeras ok o sea parto de no sé la noción espinosista que es la que mejor me sé y aparte lo acabo de terminar de leer otra vez la ética espinosa o sea espinosa parte de un sistema monista materialista aparte trascendental que es ok existe una sustancia la sustancia es Dios la sustancia es el todo la sustancia tiene infinitos modos de manifestación entonces él empieza con una metafísica que ni siquiera es metafísica porque él es materialista a lo mejor ni tiene metafísica no sí su metafísica su worldview metafísica es materialista bueno ok vamos a suponer que sí pero es raro porque hablar que existe algo más allá de la materia para él no tiene sentido porque para él pero es metafísica metafísica no es más allá de la materia a qué se refiere metafísica metafísica es son tres cosas es libre albedrío identidad personal y ontología justo él tiene una ontología tiene un libre albedrío sí pero vista pero vista como pero vista como categoría híjole wey o sea haz de cuenta que tú para que es que esto es bien raro porque acá aparte lo acabo de leer tienes que hacer posturas de todo eso yo sé pero lo acabo de leer en el libro de metamodernidad haz de cuenta que la categoría religión solo es como categoría religión secularizada o sea haz de cuenta solo alguien de afuera de la religión categoriza la religión como religión pero la religión para la autóctona no es religión es ontología no pero no importa o sea como filósofo si te preguntan que si eres libre y haces un sistema filosófico tu sistema filosófico debe de abordar esa pregunta claro el tema de la libertad justo de hecho él dice la libertad tiene una metafísica sí pero o sea su manera de plantearlo es diciendo es otra no importa sí sí pero la categoría tú la pones desde afuera o sea tú no la estás poniendo en su sistema filosófico o sea tú dices que la categoría metafísica existe desde afuera del sistema totalizante y califica el sistema totalizante como actual hay mil formas de clasificar dije nada mal sí ya sé o sea no me estoy peleando con la categoría estoy diciendo que la categoría viene desde afuera del sistema ok o sea como si existiera porque lo raro de esto es que categorizar un sistema implica que existe algo además del sistema que la categoría viene afuera del sistema claro o sea por ejemplo o sea para los hindús los budistas no es una religión o sea para ellos es ontología es otra cosa está bien o sea lo que estás tratando de decir déjeme ver si entiendo es básicamente que para o sea fuera de la concepción de Spinoza es como de que lo que tú estás diciendo es metafísica pero él dice es que no hay nada mi metafísica es que no hay nada fuera de lo material eso es lo que estás diciendo eso es lo que estoy diciendo o sea básicamente es eso lo que importa es la cosa no el nombre no tengo ningún problema pero entonces tratar de hacer un sistema todo totalizante entonces Spinoza empieza con esta idea de el mundo es todo material hay solo una sustancia material de la cosa las moléculas las partículas la materia física las cosas y tiene infinitos modos de manifestarse de organizarse por ejemplo tú agarras el color el color no sé verde el color verde está compuesto de pigmentos de dos colores a lo mejor es amarillo y ¿cuál es el otro? amarillo y azul hacen verde entonces si tú te metes al detalle granular te das cuenta que realmente pues no era verde sino que hay bolitas azules y hay bolitas amarillas y las mezclaste y tú las ves desde afuera y se ven verdes pero ya si te metes a lo granular de la cosa hay una partícula todavía más chica que sí tiene una indica particular nada más que tú te la estás viendo desde afuera tú estás viendo modos de la sustancia pero hay una sustancia material que es una sola que se manifiesta en un millón de maneras pero Spinoza por hacer un sistema total filosófico tiene que expresar su ética entonces ¿cómo debería de ser la acción humana que fuera congruente con su visión monista materialista del mundo? o sea él tiene que explicar el comportamiento humano en un sentido ético desde su lógica materialista está en sincronía con eso pues tiene que ser congruente o sea como decía Mateus tú no puedes tener es hacer un universo sin redundancias no sin redundancias congruente sin contradicciones dentro de su mismo universo justo por eso justo por eso yo decía que a lo mejor está mal expresado como lo estoy diciendo pero yo la manera como entendía el sistema filosófico es que tú tratas de explicar todo o sea todo porque a ver ¿qué está fuera de las siete categorías de la filosofía? ¿de las cinco categorías? ¿arte? pues estética pues es que hay mezclas claro pero ¿hay algo fuera de las categorías? no, no o sea yo entiendo el sistema filosófico como una explicación del todo pero por ejemplo física no ni las matemáticas o sea pero una teoría de la ciencia sí no, filosofía de la ciencia filosofía de la matemática es que se va poniendo más complejo las que dije son las más macro pero está la filosofía del lenguaje filosofía de la política filosofía de la mente economía, ciencia miles de cosas entonces tal vez la respuesta a lo que preguntó que hizo Roberto es decir cada vez es más difícil hacer un sistema porque cada vez entendemos que hay más categorías dentro de las categorías cada vez hay más avances no puedes ignorar la ciencia no puedes ignorar la literatura no puedes ignorar la poesía claro wey entonces Ernesto está haciendo un sistema filosófico que él llama naturalismo genérico que está súper interesante o sea la verdad es que nada más he leído los textos que me ha pasado sobre tres categorías estética ética y claro que no me acuerdo del tercero me acuerdo de haber leído esos dos no me acuerdo del tercero son temas pesados y complejos y luego el último está Santiago que es politólogo economista doctorado wey una enciclopedia o sea es un cabrón muy riguroso en su manera de hacer análisis y yo sinceramente quería una excusa para juntarlos y lo otro que quería hacer con este proyecto de confluencia era tener como un y digo la verdad es que Mateo si va a ser de los panelistas originales que también estaba invitado Roxana Kramer también estaba invitada no pudo venir pero yo quería hacer como un foro para este tipo de pensamiento o sea para que la gente que hoy trabaja con lo que hemos llamado vulgarmente pensamiento crítico pudiera tener una umbrella bajo la cual compartir ideas y lo hicimos en o sea formato medio espectacular Pepsi Center 500 y tantas creo que casi 600 personas invitados con monólogos cortos o sea fueron 15 minutos cada quien al principio luego una hora de conversación entre los cuatro y luego una hora de preguntas y respuestas con el público y la verdad es que nos fue sumamente bien o sea creo que un mes antes del evento estaba 90% de los boletos vendidos o sea le tiramos muy muy abajo pero muy muy abajo lo que podría haber sido lo más chido la neta fue la interacción porque rentamos como un Airbnb de que tres depas y cada uno de nosotros estaba en un depa en el DF entonces lo chido es que todos los días grabaron los videos entonces agarramos un depa extra donde estaba el equipo donde estaba Rey y él y así armamos el estudio entonces todas las mañanas nos juntábamos a grabar y en la tarde teníamos el evento entonces en la tarde hacíamos algo del evento y en la mañana grabamos la experiencia estuvo chingona es como vivir en un edificio con tus compas con los que tienes conversaciones increíbles desayunábamos hablando de filosofía toda la mañana hablando de política y luego vamos a comer a hablar de economía y luego a la tarde era una conferencia grabar fue antes estuvo muy chido la experiencia estuvo muy chinga sí 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 qué chido felicidades tú acabas de dar conferencia hoy güey bueno hoy ayer en el pasado para la gente que lo esté viendo el día 24 de noviembre sí hoy estuve en Motor de México ustedes ya habían estado ¿no? sí tú ya tú me acuerdo yo he estado dos ediciones fue el que fuimos el año pasado juntos fue el evento de la una ah ya sí sí el año pasado fuimos juntos es como el evento de la una el evento de la una es un evento en donde pues van ponentes muy pesados a mí me acuerdo yo la primera vez que fui me tocó pasar me tocó pasar después de Noroña este Fernández Noroña y no me acuerdo si lo abucharon bien cabrón pero retumbó órale no me acuerdo si fue no la quiero cagar pero me acuerdo que abucharon bien cabrón a alguien y yo estaba a punto de pasar y dije a la verga ¿qué haces? público duro sí ha sido un público muy difícil esa vez no fue bien y esta última no sé muy bien ¿qué harías? o sea ¿qué harías si antes de pasar te abucharon bien cabrón? vamos a para cerrar la idea para cerrar la idea no sé si lo abucharon a él o a algo que dijo a lo mejor era parte de su dinámica pero yo no me acuerdo escuchar un buu que retumbaba bien que lo dije a la verga salen todos tus fantasmas y había otros factores ahí un poco hostiles dentro de mi presentación que me acuerdo que dije ahora fue un evento difícil pero me fue chido ¿los han abuchado en alguna conferencia? a mí no a mí me han abuchado recitando poemas wey no mames ¿en dónde? me han aventado cosas wey wey en qué momento ya ha contado su historia hace como 7, 8 años me invitaron a recitar un poema en un festival que se llama pues era un festival ahí altruista entonces era un festival musical y pues yo yo en ese momento recitaba poemas y generalmente habría actos musicales chiquitos con un poema ya le había abierto a Jimena Sariñana y a Los Ángeles Azules en Oaxaca me ha ido muy bien y aquí me habían invitado a un festival para que a media tarde yo recitara mi poema ¿qué poema era? se llamaba Desde Casa era como un tributo a Cancerbero y hablaba un poco sobre el tema de la educación y no me acuerdo muy bien como me acuerdo un poco del poema pero me acuerdo que era un tributo a Cancerbero una canción que se llama Tiempos de Cambio total wey yo iba a pasar a media tarde llego a las 2 de la tarde y a los organizadores como que se les olvida o se les va el pedo llega a las 8 de la noche que pedo no he pasado wey y le digo al organizador que oye no he pasado y me dice a la verga y ya nada más que daba el último acto que eran los Tigres del Norte entonces ya la gente estaba borracho el estadio estaba ya casi lleno y el animador empieza a presentar y empieza a decir ¿quién sigue todos los Tigres del Norte? no el vato se sube al escenario y hace como si estuviera acomodando unos cables y le dice al presentador primero va este vato wey me presenta ah no antes un poema de Roberto Martínez todos no wey no tenía me empinó entonces me subo wey y escuchaba los abucheos y digo dije todo mi poema no 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 y te abucharon al final otra vez o no había como dos secciones la sección cerca de mi no me abuchaba pero todos los alrededores era buh y aventaban cosas y la chingada y por ahí está el video y como lo tomaste wey bien wey o sea me sentí me sentí bien porque terminé el poema ya me había pasado justo hace como 6 meses antes que en la macro plaza se me olvidó el poema y lo había recitado a capella y se me olvidó y empecé a improvisar y me fue de la chingada entonces tenía ese precedente y dije no mames si me vuelve a pasar algo bien culero no sé si me pueda recuperar entonces lo terminé y dije chingón no me bajaron chingón y ese pedo te da callo wey la neta que te abucharon a estadio y luego aparte era un día después del último partido era un día después del último partido de rayados en el tecnológico porque me acuerdo que volteaba a ver las butacas y faltaban sillas porque la gente se las llevó no ah pensé que las aventaron no 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 yo nunca he dado una conferencia de hecho pasado mañana doy mi primera conferencia no si no conferencias chiquitas pero si wey o sea pasado mañana 26 de noviembre ya pasado mañana el futuro va a ser tu evento podemos hacer el anuncio para que la gente claro claro un imbus va a ser pues va a ser una conferencia va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche va a estar o sea todo el día de conferencias y van a ser conferencias que guac no va a estar si wey yo quería que tuvieras una de hecho invité a Farid me dijo que si vamos a ver si si se arma si ya también el Chile si quiere ir wey ya se wey va a estar muy chido o sea vamos a ser uno al año se van o que yo voy a estar en el DF ah y tu te vas a si todo sale bien o sea tu cumpleaños lo vas a pasar allá neta en Qatar ah no mames wey model 19 al 3 ah que chingón wey vamos a estar bien cerca wey porque yo estoy en Tailandia ah en serio de que fechas a que fechas del 8 al 24 al 24 voy con de parejas de hecho voy con Mau y Bárbara ah que cool wey y voy con Jessica ah si me ha dicho y otras dos pero del 8 al 24 de diciembre de noviembre ya en menos de pero la copa empieza el 21 no si no por eso pero yo me voy a Tailandia la copa empieza el 20 de noviembre si si de hecho vamos a ver México-Argentina en el evento de Nimbus va a estar México-Argentina vamos a poner las pantallas y todo va a estar chido de hecho fíjate que había un traslado ahí cuando compré los vuelos que hacía para en Qatar no mames y no está nada caro o sea digo no el problema es entrar o sea el problema es acercarte y hacer el proceso de ah si yo cuando fui tengo entendido que es un pedo yo cuando fui si fue un digo ahí me lo arreglaron todo porque fui con la embajada pero pero un desmadre no pedo bueno perdón pero bueno total Nimbus es de humanismo y futuro viene Tamayo viene a ver busco el flyer donde está nada más ponle Nimbus humanismo humanismo y futuro te va a salir en Google digo la estamos haciendo sin patrocinadores es la primera la estamos haciendo sin patrocinadores Héctor y yo que fue que es un alumno mío y ahí estamos de hecho falta agregar la foto de Farid que hoy nos platicó que si lo va a entrar va a ser esto va a ser para la gente de Monterrey si quiere ir y lo están viendo el 24 de noviembre va a ser el 26 de noviembre en donde es en Pabellón M en Pabellón M en Pabellón M entonces mandamos a la gente va a estar Vagabum que ya está aquí en Creativo de hecho Demis va a ser en línea porque él está en España pero va a ser un va a ser un video o un live que estamos viendo va a estar Tamayo también lo mejor lo que puedo hacer es digo obviamente lo pienso pero yo creo que para ese entonces ya si se les había platicado que grabé un disco o no yo sabía que estabas grabando canciones ya lo va a lanzar ya grabé el video yo creo que para entonces pudiera hacer el performance tú sabes quién lo va a hacer te acuerdas de te acuerdas de Pro Show Diego Pro Show ellos nos van a hacer va a tener unas bocinas pues a lo mejor eso podría ser a lo mejor no todas pero porque son 5 canciones pero tocarlas o cantar no pues recitarlas pero con la pues pones la pista wey pones la pista claro si te la avientas me la aviento tu conferencia cuando recitabas esta rola me imagino que es un nivel de arriba porque ya o sea antes hablaba sin ritmo si me explico la música era original pero era como un speech con música sobre música ahora es ya con ritmo o sea es decir los versos que yo hablo están en sincronidad con los beats ah que chingado entonces tiene por ejemplo si está en 4 cuartos la oración que voy a hablar está tiene 4 acentos cada acento cae si me explico cuando lo estabas trabajando ya este es un nivel un poquito más digo estoy emocionado por el lanzamiento como se llama el proyecto le puse kintsugi por la técnica japonesa porque lo que tienen en común las 5 canciones es que hablan precisamente de esta idea de ruptura y reparación ah como la técnica esa le acabo de comprar a pati un kit de reparación de oro reparar cerámica con oro es oro pero es tipo un epóxico unas ese te rompe algo está con kintsugi que bonito a ver que ya te digo grabé el primer video y cuando sale o sea no hay una fecha pero ya tengo todo de hecho ayer justamente estaba hablando con los productores para de que ya subirlo ah no no seguro está para esto ya está seguro pero que lo busquen en donde spotify spotify farid diek ahí va a salir el álbum y ya tiene portada ya tiene portada aquí la tengo échala mándala por whatsapp de hecho está en sincronía con digo estoy haciendo pura promo pero está en sincronía pues a ver que quiero hablar de mi libro ya sé tú también habla el tuyo aquí está está en sincronía la portada la portada está en sincronía con dos por uno con que mi nuevo libro que ya sale este si tiene fecha de lanzamiento el 2 de noviembre pues ya había a ver pero pon la portada para verlo pero la portada esta es la portada del disco mándala por whatsapp si yo también yo también la quiero ver a mi siempre me han encantado las portadas del libro y las portadas de disco o sea se me hace un arte bien chingón hacer portadas de disco digo la verdad siento que es un arte medio perdido y ahorita es de los cd no solamente se ha perdido la portada física sino que ya incluso en plataformas digitales a veces ya ponen como un video encima estaba hablando justo de eso con milkman que me decía es una mamada que se gaste tanto tiempo en hacer una portada para poder contextualizar la escuche de una canción y salga un video que grabaron un boomerang nada que ver que nada que ver me acuerdo me acuerdo cabrón fari te acuerdas cuando entrevistamos a leyva en el df que nos dio su cd ahorita que salí al pabellón vi un póster de leyva saludos gran tipo gran músico gran músico tuvimos una conversación super chingona es de mis músicos favoritos justamente me está diciendo leyva el batido perdón está en una banda que se llama pereza muy famosa en españa en españa un dúo y la neta tiene un disco que se llama nuclear que es buenísimo a mí yo creo que es de mis discos favoritos en español y el último que sacó también está muy bueno te lo mandé digo es muy sencillo o sea oye pero dijiste el batido el batido ah claro está verguísima oye esto es photoshop o donde sacarse la imagen o la compra no la mandé a hacer o sea es que te digo que está en sincronía eso no es photoshop es que te digo está retocada pero es photoshop o sea es 3d retocada está en sincronía a ver si lo encuentro con la portada de mi nuevo libro a ver que mira déjame déjame para la gente que lo está escuchando en podcast es un corazón de cerámica que está partido a la mitad y los dos pedazos están como reparados con venas de oro recordando la antigua técnica de kintsugi japonesa que es de reparar piezas de cerámica con oro diciendo que la perfección alcanzable la mayor perfección alcanzable no es aquella lograda por la mano humana sino la reparación de lo roto la belleza está en la fractura la belleza está después de la fractura dialécticamente superada como reparación lo único que hice lo único que hice fue agarrar ahorita van a ver la puerta del libro agarrar el corazón y ponerlo ahí y yo le puse el kintsugi por faridia que eso yo se lo agregué por eso te digo aquí está déjame te lo mando por eso te digo que está muy ya confirmó moris que la próxima jala y la pregunta va a ser ¿hacemos cinco o hacemos una roleta y se sale uno? no pues aquí hay para conectar lo improvisamos y conectamos otra bueno se está a punto de terminar de mandar y pues le quise dar como esa sincronía a los proyectos sabes como que van de la mano o sea tu libro nuevo trata el mismo tema pues el libro nuevo trata reflexiones de amor y duelo que pues digo está en sincronía exactamente la metáfora funciona perfectamente ahí está ya te lo mandé está padre me gustó mucho la portada la neta Futuralgia se llama el libro Futuralgia precisamente porque también toco el tema la palabra hasta de huevos tu idea es un libro acompañado de un disco correcto está de huevos está bien bonita la portada está muy chingada la que va muy bien a Saunders un saludo a Saunders está muy muy chingada y es piedra o que es no pues papel es papel pero en teoría lo dorado ya ves del título está como dorado va a brillar en físico y también las venas del corazón está muy chingón felicidades está muy chingón pero sí Futuralgia muy chido también recientemente te ha ido chingón con el podcast nuevo con los fragmentos que estás sacando todo wey ahorita crecí en wey dos meses trescientos mil seguidores en Instagram la verdad ya te ha ido wey ya te 1.5 estoy creciendo un ritmo a la madre wey y la verdad en general me estoy yendo muy bien no sé qué pasó no por eso pero no hice la verdad ningún cambio que tú digas así como radical o sea a lo mejor cambios en presentación más cambios en formato encontraste formatos yo creo le redujiste los números no no la verdad no sé a ver dime tú por externo yo creo que son dos factores primero que nada y lo has hecho muy bien el fondo lo mantuviste por la forma lo negociaste hasta el punto en el que se hizo consumible en el contexto actual y segundo pues la neta es que lo que se pone de moda por así decirlo no no lo controlas tú entonces de repente puede coincidir que tu línea sea muy popular o de repente no wey esto lo vi en una entrevista que le hizo Andrew Schultz a Louis CK y hablaba de la comedia y él decía wey ahorita mi comedia no es el mejor momento para tener esta comedia reaccionaria con todo el movimiento me too y con lo que me ha pasado a mí pues no es un mejor momento pero la carrera creativa tiene días y noches y si tú te mantienes en tu línea eventualmente ojalá va a coincidir con lo que se esté con lo que se esté consumiendo y ahí es donde tienes que capitalizar y aprovecharte si te vas persiguiendo moda se vuelve una trampa porque siempre llegas tarde entonces por eso también está el dicho de que un reloj roto le atiene a la hora dos veces al día mientras tú te mantengas con tu propia línea la probabilidad es que en algún momento se va a alinear y creo que sí hemos hecho o sea eso sí se lo doy y reconozco aquí públicamente a Santi o sea creo que sí hemos encontrado como que fue un formativo original o sea las ediciones de los clips pues están bien muy bien hechas wey y lo otro la neta o sea yo lo único que agregaría al análisis que hizo Roberto es que a mí se me hace que tu fondo está muy cabrón eso creo que es importante eso que sí se lo doy a lo mejor de un cambio siento que encontré quizás la forma de combatir el fenómeno de a lo mejor o sea encontré la forma de que el fondo lo pueda explicar de formas más entendibles coloquializados exacto eso creo que también fue importante sí 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 claro y que sí fue a lo mejor algo nuevo que a lo mejor de repente me iba wey o sea ve los autores que estás citando o sea la neta pero lo que voy es que lo estoy haciendo muy accesible exacto sí sí totalmente totalmente ahí está la clave sí yo también creo que va por ahí pero pues qué gusto wey la neta yo o sea creo que de hoy o sea todo lo platicamos en su momento que pues yo ustedes también me decían esta cosa es como de altibajos de repente te vas a sentir que estás arriba y la traes y estás rompiendo todo y de repente vas a sentir un rato de que no estás haciendo ni madres que nada jala pero si sigues y tienes tu proceso y tu método eventualmente te puede volver a jalar y está chido no siempre estar arriba o sea si arriba arriba es un lugar en donde que chido que llegas pones tu bandera y ya wey pero si te quieres mantener arriba tienes que comprometer un chingo de cosas tienes que estar siguiendo modas y moldeando cosas y aparte y te ponen un blanco en la espalda wey o sea no sé si lo han sentido tanto ustedes yo sí lo sentí cabrón el último año de traer un blanco a la espalda a ti te traen si wey yo sé pues digo está bien wey o sea no me molesta te acuerdas que te dije o sea después de lo de ya entiendes a la reina Isabel espero que no pero es por la naturaleza el tema que manejas es lo que te dije te acuerdas después de lo de Carlos Muñoz te dije wey felicidades excelente te mantuviste o sea hiciste un buen y dije pero cuidado hay una cosa que a la gente le gusta más que una historia de su vida que la de bajada que es una historia de bajada entonces está difícil I don't mind o sea creo que creo que es parte del proceso también digo hay muchas cosas que me han humanizado de así de pequeños fracasos y derrotas y cosas que lo cual está bien me humaniza o sea como que me quita ese lugar de ah el vato sabes es como que que si estaba que si estaba de hueva digo espero que siga bajando no si y digo como has lidiado tú con eso wey o sea te afecta porque si tienes a mucha gente cagante eso es lo que lo que más me decepciona a mí de la de las redes wey o sea la gente como se dirige eh tan cruelmente wey con con el otro wey o sea si despiadado pero despiadada wey con cosas a la verdad que ni siquiera tienen idea y y se y se burlan hasta se mofan de cosas muy personales que es lo que a mí se me hace muy la neta digo no no sé no sé específicamente de que estén hablando aquí en este caso yo seguí mucho tu consejo y wey no leas o sea Chile no te metas no les des importancia es lo mejor es no leer wey o sea sinceramente como que pienso de que wey pa que pierdo mi tiempo y otra cosa que también es de que o sea a ver twitter específicamente me queda claro que la gran mayoría son bots wey o sea y te das cuenta por el perfil por el tipo de comentarios pues o sea a ver o sea en algún momento en algún momento leí la estadística que era el 10% de tu base de usuarios hace 90% el volumen de las interacciones entonces hay una proporción bien cabrona de un grupito muy chiquito de gente es la que más hace engagement pero en todas las redes sociales es eso bueno pero luego aparte lo tienes que dividir en el engagement positivo en el engagement negativo el celular lo puedes quitar si está metiendo un poco ahí está y aparte después tienes que hacer ese breakdown de bueno 10% de tu base de usuarios hace 90% del volumen pero aparte de ese 10% todavía tienes que hacer el breakdown de interacción positiva y interacción negativa y sinceramente sigue siendo una gran mayoría de interacción positiva la interacción negativa es muy chica nosotros estamos programados a darle más atención porque representa una amenaza estás cableado para percibir más las amenazas porque las amenazas representan peligro para tu seguridad y aquí de nuevo también Spinoza también lo dice muy bonito que dice que las potencias se multiplican o sea si tú le das atención negativa a un comentario negativo es como si esa intención potencial negativa se multiplicara pero en el momento que tú le das atención a la potencia positiva lo positivo también se potencia o sea tiene como esa cosa de si tú te enfocas en leer comentarios negativos haz de cuenta que vas a ver los positivos y no les pones atención y te vas buscando nada más a ver quién te está tirando mierda sí de que no pasa nada no pasa nada de repente sí güey justo entonces como que seguí un poco el comentario güey pues no te ganches o sea también me avisaron de a ver güey o sea te estás metiendo con una televisora muy grande hay mucho hate o sea te va a llover porque te va a salpicar o sea no hay manera y lo platiqué por ejemplo con whatever tomorrow o sea con los otros creadores de contenido que también están metidos lo mismo whatever tomorrow sí este güey también güey y el güey me dijo dude así es o sea aquí no hay manera o sea tú pisas él también está ahorita trabajando con Televisa sí y también le llovió o sea me dijo ahorita a ti y a mí nos trae empezado a los otros conductores o a los otros que están involucrados en el proyecto o que están haciendo cualquier cosa con Televisa también pero luego ve hablé con Ricardo y con Slobo y ellos están con Azteca y también me dijeron güey a nosotros también o sea como que a ver y aquí es medio teoría conspiranoica por la manera en como sé cómo funciona en política y esto sí me consta en política hay agencias que te rentan bots o sea tú dices oye yo quiero tirarle mierda a este político va perfecto entonces una agencia tiene miles de cuentas de bots para atacar a la competencia administradas con con practicantes y están todo el día tirándole mierda a la persona que tú contrataste y cuesta relativamente barato o sea tú vas y le metes 50 mil pesos y oye güey spameale mierda a este cabrón y todo el día están así practicantes cambiándose de cuentas güey cabrón aquí una vez hizo viral un clip de que 50 mil pesitos aquí aquí se hizo sí 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 fue en este podcast ya valiste más ya sí sí fue de de Samuel García digo a ver digo que se lo sacó al chile y no por defenderlo se lo acabaron sacando un año después y en época de campaña estuvo bien curioso ese pedo de repente lo ves en todos lados digo 50 mil pesitos por el tamaño de las campañas políticas o sea lo que cuesta ya lo que invierte en millones sí güey claro o sea si tú vas a ver cuánto se gasta un partido en una campaña te gastas una fortuna o sea contratar por 50 mil pesos güey para que estén atacando a alguien dentro del presupuesto de una campaña no es nada güey o sea no lo digo o sea claro que es una fortuna pero luego lo peor de esto después me metí a investigar cuánto ganan los practicantes que manejan los bots ganan una miseria güey o sea literal yo pensaba de qué cabrón pobre capital humano mal pagado güey o sea qué hueva que te paguen un sueldo de practicante para estar todo el día haciendo copy paste a comentarios negativos que seguramente lo que hacen a ver yo trabajé en agencia deben de juntarse y hacer ¿cómo le tiramos mierda a Roberto? ah perfecto 50 insultos para Roberto con pequeñas variaciones tengan todo el día spamela a ver a mí me ha pasado güey y lo he visto de primera mano de repente en este podcast sale alguna declaración me meto a Twitter tengo 3 tweets que dicen prácticamente lo mismo lo mismo salteadito por 15 minutos después de que pasa eso hay un artículo de periódicos grandes diciendo en Twitter critican a Roberto por tal cosa y citan esos tweets es el problema del buzz reporting que ahora lo que pasa ¿de qué? buzz reporting buzz reporting o sea lo que reportan los artículos es que alguien está diciendo que está pasando eso pero ellos son ellos mismos tú encontraste mi Twitter en Universal o una cosa así ¿no? es justo eso güey tú y yo o sea nosotros cuatro podemos meternos a Twitter ahorita y decir no mames el presidente es un dinosaurio a la verga y luego hacer un artículo al parecer en un periódico reconocido que diga reportan que el presidente es un dinosaurio y ahí ya vale verga si sabe eso la de hacer una ironía pero es que eso es o sea el problema es que es eso entonces digo yo cuando me pasó güey que van dos veces que así que se pone rara la cosa en Twitter feo ¿no? cuando sacó el trailer y ahora el último comentario que hice sobre la homofobia entonces o sea se hace todo este desmadre yo inmediatamente es de que ah bueno a ver quién está comentando y nomás te metes a ver las cuentas de que cuenta nueva dos seguidores una foto de Patrick Bateman dos tweets el mismo tweet con 15 minutos de diferencia pero ay no mames güey güey lo que te pasó a ti está bien cabrón porque también ves la agenda que tiene la plataforma saliste en trending topic un chingo de tiempo güey y eso mismo le pasó también a Mau Nieto que yo decía carnal pues el mismo Twitter está incentivando que más gente participe se vuelve falacia narrativa pero eso eso debería estar penado güey porque están incentivando que tiren mierda o sea realmente pero de eso vive Twitter pero eso vive Twitter vive la controversia güey pero pues por lo pronto porque Musk quiere meter digo yo no sé que si pudiera haber implicaciones legales pero el hecho de que Twitter esté propiciando que ataque masivamente a una persona pues puede tener tú en tu caso que tienes el callo por así decirlo no te afecta tanto pero una persona anónima que no tenga una autoestima tan fuerte que no tenga la capacidad desarrollada para entender lo que está pasando puede tener consecuencias yo platiqué fíjate bueno hay muchos casos pero si hay gente que si le lleva la chingada con eso es completamente entendible acaba de haber un primer caso en el mundo en la historia de las leyes que ya acusaron a Instagram y Pinterest de una niña que se suicidó en Inglaterra acaba de salir hace un mes World First se llama Molly no me acuerdo su apellido Molly algo pónganle The Guardian Molly algo haz de cuenta que se suicidó hace tres años y los papás estuvieron luchando contra estos gigantes de Silicon Valley como le pongo Molly Suicide Molly Pinterest Pinterest Instagram y pone The Guardian bueno puede ser el que sea ella estaba polarizada por estar viendo contenido de suicidio en el en tanto en ella si es ella ajá ah y pues el algoritmo le reforzó eso le reforzó eso la polarizó es que piensa en esto ah la madre entonces pero lo que es lo que es un precedente inicial o sea que nunca ha pasado algo sin precedentes es que el juez ya dijo o sea no fue exactamente suicidio fue muerte por culpa de una incentivación polarizante de Pinterest y de Instagram trajeron gente de Pinterest y de Instagram y los pero la evidencia era irrefutable enseñaron las últimas 100 fotos que ella vio antes de morirse es que piensen si te polarizan uno por ciento cada dos semanas súmale tres años te acabas polarizando es una cosa absurda entonces estos problemas están pasando eso es un caso extremo y es el primero que pasa pero no es el último estoy siempre seguramente que bueno que abra el precedente y más en nuestro caso que pues bueno ya somos treintones y cuarentones entendemos que existe una vida después de las redes sociales y diferente de las redes sociales porque incluso tenemos relaciones y amigos que casi no están inmiscuidos en el caso que tienes 15 y 16 años wey todas tus interacciones se dan por ahí entonces si a ti te cancelan en Twitter y tú tienes 14 años y todos tus amigos usan Twitter tu vida literalmente es Twitter es el pedo que ahora la comunicación si está exclusivamente en estas plataformas privadas que tienen la capacidad de meterte a funnels que puede tener consecuencias que pensamos que son como parques públicos pero no son empresas lo que ayuda mucho lo que ayuda mucho a pensar en esto y para la gente que lo está escuchando seguramente no lo van a vivir así al trancazo y wey que raro mañana perdón ya casi me tengo que ir mañana sale mi video con Juanpa Zurita ok saludos al buen Juanpa sí saludos al Juanpa grabé un video con él sobre su documental sobre su documental bueno mañana o sea hace un mes o sea hace un mes para la gente que lo va a ver ya está disponible ¿cómo estuvo eso? pues lo que pasa es que el wey hizo un un movimiento filantrópico para levantar ¿quién es Juanpa Zurita? un creador de contenido más cabrón de México los más famosos de México si no es que del mundo gran tipo la neta a mí me cae muy bien sí la neta sí yo no lo conocía o sea la primera vez que nos vimos fue para grabar y sinceramente sí me cae bien o sea wey jugamos Smash después ¿es el que te retó Smash? sí wey o sea el wey ¿era bueno? sí me ganó me ganó me pidió info de ti sobre tu habilidad en Smash ¿neta? ¿y qué le revelaste? no sí sí me ganó el vato o sea es que este Smash nunca lo había jugado me hiciste quedar mal ¿por qué? le dije que eras una verga no o sea sí hice jugar bastante bien pero el pasado wey no sí sí me defendí o sea todas estuvieron parejas o sea nunca fue a humillación pero sí me ganó la mayoría o sea la neta sí o sea ¿fue a best of ten? best of five mejor 5-0 la primera y ya después empezamos a jugar con diferentes monos ya le gané algunas pero así random wey y nunca fue 3-0 o sea siempre le gané vidas o sea siempre me ganó por una vida o de qué no por una vida casi siempre la neta sí bastante parejo pero sí me ganó prácticamente todas el wey sí es muy bueno muy muy bueno ¿con quién juega? bueno con Bowser ya sé es que es un gran tema juega con Bowser y aparte o sea el Smash nuevo yo nunca lo había jugado o sea no lo tenía pues Kuni hubieras entrenado con Kuni ya sé ponte a entrenar y pide un rematch puede ser puede ser el Smash y cuatro controles no mames no wey a la próxima mejor hacer eso pendejo ese Smash de Switch el de Switch ah bueno jalo bien cabrón jugarlo wey ahorita estoy ganchado por culpa de Juanpa me ganché porque no puede ser está muy bueno wey se me fue mucha habilidad sinceramente por el tiempo o sea la verdad y también tengo mucho tiempo no jugarlo y el Smash que juega fue el Smash pasado pero esto no es excusa Juanpa me ganó Fair and Square muy buen cabrón aparte si sabe jugar planeta creo que a nadie le importa o sea de que no no si pero no a mí se le importa un vergo yo te vendí yo te enseñé el bot dije no el chile yo sí creo que es una verga pero si tuvieras que describirle a alguien si soy bueno en Smash ¿qué irías? sí pero eres mejor para cuál yo soy mejor yo ahora voy a decir pues si es bueno pero no es Juanpa Zurita en el nuevo Juanpa Zurita es mejor que yo en el Gamecube yo jugaba contra ti y contra Paco juntos sí y nos ganabas y les ganaba a veces pero luego ¿cuál fue en el que si nos ganaba yo a todos? en el después el que seguía el de Wii en el de Wii yo dominaba no Wii U sí o sea yo dominaba en el de Wii o sea como que hay épocas porque tienen diferentes sistemas yo dominaba en el de Wii en el de Mili en el de Mili si nos ganabas tú en el Mili es el que yo ganaba sí en el Mili ganabas en el Gamecube mi Prime and Smash fue el de Gamecube sí el Gamecube era el mejor yo sé que tú también sabes jugar pero en el de Gamecube yo creo que podía ser mejor ahorita quién sabe nunca he jugado Switch es que ese es el pedo yo el Switch tampoco nunca lo había agarrado y si se siente pues hay que calarlo bueno total o sea lo que estaba hablando de esto es que hablé con Juanpa y Juanpa me dijo güey o sea a él le tocó este madrazo entre los 20 y los 24 o sea está bien morro sí pero aparte también siento que él es un chavo que o sea fue demasiado grande demasiado temprano pero demasiado grande demasiado temprano y fue raro porque justo cuando estábamos teniendo esta conversación o sea justo cuando íbamos a grabar fue todo el desmadre mío de Twitter y yo pensaba o sea un poco lo que pensé fue lo que dijiste antes de decir pues es que o sea para mí Twitter o sea no significa mucho sabes es como que pues Twitter ahí está son cuántos cuántos millones de usuarios tiene Twitter en México creo que son menos de 5 o algo así a ver o sea menos de 5 millones se me hace que sí güey pone usuarios de Twitter en México o me la estoy mamando activos ¿no? porque no sé si eso sí porque aparte está todo el tema de filtrar las cuentas de bots y las cuentas que ya no se usan 121 Twitter user-based amounts to 13 millones ah bueno 13 millones en el 2021 pero de ahí habría que limpiarle todas las cuentas de bots las cuentas inactivas pero 13 sigue siendo muy poco güey güey no mames yo escuché que eran menos que 13 yo escuché a alguien que decía 5 millones pero aparte de Jatub 5 millones de cuentas las cuentas que hacen la gran mayoría del volumen son como 300 mil o sea 300 mil cuentas de Twitter hacen la gran güey 300 mil personas es un puto barrio güey o sea no es nadie en el sentido de ah todo México está hablando de un tema no mames el pedo de Twitter es que es una mentira o sea es una mentira es una gran mentira pero es una mentira peligrosa porque puede dar la ilusión de que todo México esté hablando que puede ocasionar que en efecto bueno mucha gente empieza a hablar sí y no hasta cuenta para mí acaba siendo como un gran acto masturbatorio güey o sea siento que es como que la gente que se toma Twitter en serio ya tienes que ir no me pedo sí bros dale ¿le sigue usted? sí pues bueno vayan tu evento sí Nimbus 2022 26 de noviembre 9 a 9 en el pabellón M abrazo bros nos vemos el próximo mes en otros episodios a huevo huevo nos vemos el próximo cuídense bye bye bueno o sea se me hace que Twitter es como una gran burbuja masturbatoria porque siento que o sea la gente que glorifica el discurso de Twitter es la gente que pasa mucho tiempo en Twitter sabes como diciendo uh es importante pero para sinceramente para gente que está fuera de Twitter es como que ah está trending topic de Twitter es como que ¿y qué? o sea ¿qué era? digo a menos de que se valide en el mundo real que esté sucediendo algo en el mundo real que le pegue pues ya le hace un poquito más de importancia pero si no sobre su Twitter o sea si no no creo que está justo enfrente de mi cámara que estoy hablando si quieres cámbiate la de Mateus güey ¿por? porque eso para no estarle picando se le pica a Farid sí entonces o sea como que siento que el tema se hace para la gente que lo toma muy en serio parece muy importante pero lo sacas de ahí y ya no parece tan importante y la neta o sea lo que hice Twitter prácticamente no lo uso o sea la gran mayoría de mis tweets los hace la agencia güey o sea lo hace el equipo de que ellos están subiendo contenido videos y de vez en cuando me meto pero más que nada yo comparto cosas güey o sea no tuiteo tanto entonces para mí es muy fácil de que ah ataque de bots mucho pedo cierro la cuenta borro la aplicación y tan tan güey para mí Twitter interfiere directamente con hacer ideas nuevas no nuevas sino o sea realmente dejar que las ideas se añejen y le pueda encontrar los defectos o sea lo que puede acabar siendo un capítulo de libro siento que lo podría gastar en un tweet entonces para mí es una competencia directa por eso yo dejé de tuitear porque siento que le saco el jugo a la idea en lugar de banalizarla se la saco prematuramente suena bastante vulgar pero sí siento que puta ya me la gasté ya como que ni siquiera me dan ganas de volverla a ver entonces prefiero no yo publico cosas en Twitter que ya había publicado nunca lo había pensado pero es una gran idea y sabes que durante mucho hay un capítulo en el libro el arte de perder que se llama no compartes antes de terminar gran punto yo durante un buen tiempo lo que tenía y las tengo todavía en mi celular pero por el odio que agarré a Twitter lo dejé de hacer pero literal tengo muchas frases así de que de dos tres líneas con ideas muy de que condensadas y con un parrafito de explicación pero empecé a pensar lo mismo que tú dije ay güey pa' qué güey o sea es tirarle diamantes a los cerdos mis libros son eso son puras frasecitas con párrafos y después empiezan a platicar entre ellas y va mira pues este último año se trató de esto y así es como bueno también depende porque por ejemplo yo sí a mí sí me pasó con Twitter que yo nomás lo usaba yo Twitter nunca lo he usado como para compartir opinión sino siempre como que pensamientos o cosas con bullets ¿no? y sí me pasó que se terminó siendo como una especie una especie de libreta de libreta donde oye pues si yo quería a ver qué cosas qué cosas tengo guardadas que me pudieran servir para desarrollar ahora ¿no? con no sé un año después que tienes otra forma de pensar tal vez y pues me metí al Twitter y veía todo lo que había escrito de aquí a últimos dos años y agarraba cosas de que ah esta está con madre la voy a desarrollar ahora ¿no? entonces siento que también depende cómo sea tu relación con con la plataforma o sea si si estás todo el tiempo bombardeando ¿verdad? de contenido pues a lo mejor sí se te pueden perder esas ideas que crees que ya descargaste exactamente pero yo la verdad sí me ha servido para eso porque tampoco publico mucho entonces es muy rápido para mí llegar a cosas que he escrito en Twitter de hace años y literal llegas como si fueran notas exactamente porque nunca compartí nunca comparto opiniones en Twitter comparto pensamientos o sea ideas que se me vienen y las comparto se vuelve como un pues un guardadito sí concuerdo que es como que el uso que le da la gente pero en general o sea como que el comentario para la banda es de que güey o sea sobre todo con el caso que posteó Mateos de la chava que cometió suicidio sobre esto es güey o sea a ver y es bien interesante en algún lugar escuché este comentario que decía de que ah es que me boolean en Instagram ¿en dónde? en Instagram ¿y dónde es eso? ah es una app que tengo en mi celular pues no vayas o sea es como suena tonto y también mucha gente diría pues es que güey no hay vida fuera de redes sociales dependiendo de la generación y sí, sí la hay claro que hay alternativas o sea como que pero si o sea por ejemplo para una niña de 15, 14 años en donde todo su círculo social está sí Roberto todas las interacciones públicas están en este espacio pero siento que sí o sea si permites que eso sea eso es ¿sabes? o sea como que se concreta en el acto más bien es de pues es que güey o sea nada te impide de que de repente cambies tus hábitos y empiezas a hacer cosas nuevas o sea vamos a poner sí claro tienes limitantes poder adquisitivo acceso posibilidades financieras seguridad accesibilidad o sea presencia real de la oportunidad para hacer otras cosas pero también o sea como que se nos olvida explorar las otras posibilidades y acabamos en no 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 es que si salgo aquí no me queda nada desde que seguro es como que o sea alternativas seguramente las hay tal vez no las que desearas tal vez no las más fáciles tal vez no las más pero por ejemplo para una niña de 15 años cuál sería su alternativa no o sea no tiene que estar en todas las redes ok pero pues es que generalmente es en todas las redes claro pero por ejemplo si esta o sea y aparte ahí también hay un tema de goce güey o sea no puedo pensar que a ver claro no o sea definitivamente el algoritmo si te está bombardeando y te está radicalizando 1% a cada ciclo de noticias pues definitivamente vas a llegar al punto de quiebre pero eso es causa de suicidio o el suicidio viene de seguramente factores externos que tienen que ver con su vida privada con su relación familiar pero muchas veces cosas se refuerzan o sea puedes tener estos problemas en tu vida personal que luego te metes a una red social y los estímulos que recibes de ahí pues te refuerzan eso entonces es simbiótico lo dramatizan evidentemente creo que va a ser simbiótico o sea no no es ni una ni otra sino las dos ¿me explico? pero justo es el tema de que o sea es lo raro no es la crítica como a la terapia en general como proceso es como si tu trabajo está a la chingada y nadie te quiere en tu casa y no tienes posibilidades de crecimiento pero ve a terapia es como que ¿vergas really? es como que o sea ¿y eso te va a ayudar? claro digo pero a veces o sea esa frase de ve a terapia ya se usa como excusa para cualquier cosa ni siquiera quiero entender lo que te está pasando ni de donde vienes ve a terapia creo que la terapia sería muy benéfica en esos casos cuando esta te ayuda a dar a precisamente hacerte consciente de las condiciones que te están provocando provocando la desdicha y ver que cosas se pueden hacer para modificar esas condiciones pero si es meramente para adaptarte a esas condiciones ahí es cuando se vuelve para mi le pegaste el clavo a mi crítica es justo eso cuando la terapia te obliga de alguna manera a adaptarte al sufrimiento casi creo lo contrario a lo que deberías hacer en terapia esa es la terapia organizacional como se llama pues claro es de que agáchate la de las empresas como se llama la terapia coaching no no es coaching la terapia ocupacional te refieres tú una vez me dijiste me acuerdo vividamente una conversión contigo platicaste con alguien que era psicólogo en una empresa y tú me dijiste prácticamente que este vato lo único que hace es hacer que la gente esté feliz con su miseria con su miseria claro que es justo lo contrario a lo que dice el psicoanálisis que el psicoanálisis no te enamores de tu síntoma y aquí lo que te están diciendo bueno lo que te están diciendo en muchas de esas terapias mal fundamentadas lo que te dicen es enamórate de tu síntoma sabes es como que lo malo cuando me cae que la gente como instrumentaliza el estoicismo de decir los estoicos soportan la rueda de la fortuna la vida da muchas vueltas lo que tienes que hacer tú es adaptarte a los altibajos y tolerarlos es de que no wey cuando algo no te gusta mandala a la verga adaptarlo de forma incorrecta es meter en el en el balde de las cosas que no puedes controlar cosas que realmente si puedes controlar es no distinguir es justo es no distinguir es no distinguir porque por ejemplo lo que te decía ahorita las redes sociales es que es muy raro hablarlo de manera genérica pero según el caso por caso hay cosas que se pueden hacer o sea y aquí también es bien interesante pero pensar de que obviamente mucha de la generación nueva viene muy precarizada y tiene una expectativa de vida no en un sentido de que tanto van a vivir pero el tipo de vida que les va a tocar a futuro de la verga no van a ser dueños de nada no van a tener casa propia no van a poder pedir préstamos o sea en general te estoy hablando del grueso de la población dude van a tener una vida muy muy rara y muy difícil obviamente por eso lo poco que les queda en el sentido social y redes sociales pues pudiera sonar muy drástico y pudiera sonar como dramático e incluso finito sabes de ser un fin de la vida pero pues obviamente también acaba siendo un reflejo de que las cosas fuera de redes sociales están de la verga no es que redes sociales esté la chingada o sea más bien cuando cierras el celular y levantas la cabeza está peor pues obviamente te vas a esconder aquí a mí lo que me preocupa es eso o sea que tanto puede haber fuera de las redes sociales para una persona muy poco de 14 años cuando si te pones a analizar cuánto tiempo está enfrente de una pantalla son 8 horas 8 horas duerme estás hablando del 33% de tu tiempo pero es que justo o sea mi pensamiento deberían entonces de radicalizarse de que por qué el mundo real están de la verga y no simplemente decir pues me voy a quedar aquí en este placebo hasta matarme es que yo no entiendo la crítica que el mundo real está de la verga pero yo no creo que en muchos de los casos sea así yo creo que es tan adictivo el aparato aparte que hace que el mundo real se vaya de la verga seguramente son las dos cosas es una mezcla seguramente es una mezcla pero pues también es como si yo le si tú le dices a una niña de 14 años que oye deja de usar celular no obviamente no tú crees que su voluntad le va a ganar un programador que es un puto genio que está recibiendo millones de dólares para hacer una aplicación pero nuestro trabajo como sociedad es más bien mostrar las alternativas o sea es decir no estás condenada a simplemente toparte con este monstruo incontrolable billonario que te quiere matar y es tu única alternativa o sea más bien el proceso del pensamiento es plantear alternativas es decir y qué más pudiera hacer o qué más hay yo creo que más que eso es realmente regularizar los algoritmos de las redes sociales también evidentemente o sea creo yo que es una batalla que no se va a poder ganar el querer que una niña mediante pura voluntad le gane no por ahí se requiere un nivel de conciencia o sea si me explico más madurez para que tú puedas decir o sea para que una niña de 14 años por ella misma diga ah no mames no mi valía no depende de este pedo yo puedo hacer se requiere de claro y otra cosa Roberto para nada mi argumento era un argumento individualista o sea es un argumento sistémico es decir cuáles son los cambios sistemáticos que necesitamos en la sociedad para que alguien no se tenga que ver en la penosa situación de tener su estabilidad mental dictada por un algoritmo o sea ese es mi argumento real mi argumento es un argumento sistemático y político no es un argumento individualista ni voluntarista para nada güey no creo en eso o sea si ni creo que somos libres cabrón o sea como chingados voy a decir que una niña de 14 años le va a ganar un algoritmo o sea no mames la niña es producto de condiciones externas materiales anteriores cuáles son esas condiciones externas materiales anteriores que producen esa miseria o esa güey el límite de pensar en quitarte la vida es que es drástico güey sí nada está así cabrón pues ni pedos con eso terminamos el episodio yo creo que sí es que ahorita yo tengo tú tienes clase ¿no? tengo clase ¿viste conferencia ahorita? ¿tienes clase ahorita a las 4? pero no ha comido yo también voy a comer y luego voy a streamear en Twitch ¿estás en ayuno? yo voy a en Twitch ¿vas a streamear en Twitch? sí estoy streameando en Twitch todos los días está con madre güey está en huevos güey está demasiado chido no me platicas como le haces güey si me gustaría no mames está verguísima güey y aparte jugar videojuegos o sea si de por si ya me gusta güey y aparte cotorreando con gente está con madre pues bueno con esto terminamos el episodio a toda la gente que escuchó o vio este capítulo creativo de El Tren El Tren El Tren es el nombre tentativo sí les agradecemos Diego feliz cumpleaños Roberto feliz cumpleaños Farid tú crees que es en abril feliz cumpleaños felicidades por el disco güey felicidades por el disco felicidades por el disco por el libro de un ataque chingón carnal y pues bueno a todos los que escucharon hoy les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio sobres vámonos chingón chingón